¡Suscríbete al canal! No, no, no. Es romanticón. Más romanticón. Tejano. Más con otra onda, ¿no? Y se ocupa cierta actitud o cierto carácter, ¿no, güey? Para ciertas cosas. Y es donde no me brinca nada. Entonces, la cura aquí es que estoy haciendo puros covers. Está bien. Pero te van a criticar, pero es lo normal. Los espero con ansias. Sí, son bien culianos, güey. Bien culianos. Los espero con ansias esas críticas. No, hombre. ¿Cómo me topen a la gente que hace covers, güey? Pero, pues... Bienvenidos. Vengas, vengas a tu reino. Fueron años, güey. Años, güey. De estar navegando contra corriente, güey. Y estar viendo artistas que brincaban uno tras otro, güey, haciendo covers, güey. Te puedo mencionar 15, güey. Fácil. Entonces, está bien cabrón. Que, pues, seamos honestos, güey. O sea, pues, han predominado los covers toda la vida, güey. ¿Cuántos covers no hicieron los bravos, güey? ¿Cuántos covers no hicieron infinidad de grupos, no? Es normal hacer covers. Es normal. Pero no todo el tiempo, güey. Pero sí es normal hacer muchos covers. Muchos covers que han hecho los britos. Yo... Mi onda es más... Como un concepto, güey. Porque... Porque la idea no está mala, güey. Va a estar... Creo que va a estar bien. No, lo más oscuro es que no tiene nada que ver con el género de todos mis covers. Ah, bueno. Son tu pedo. ¿Qué sería? ¿Qué género sería? Está piratón, güey. Está bien. Son cumbias, güey. Pero... Sí. Pero estoy agarrando... Río Trobar, tropicales. Sacateros. No, no, no. Al contrario, güey. Estoy en otro género, güey. Sacando cositas de lo romántico de los ochentas. Ya ves que la Marilí era una colombiana. Sí, de... ¿Cómo se llama? De Molina. ¿Necesito Molina? Así tipo, así como que rolas que son de otras ciudades o otros géneros que puede jalar. Sí, sí, sí. Ok, dos, dos. Bueno, compadre, ya estoy a punto de iniciar, compadre. ¿Alguna duda, compadre, antes de iniciar? Nada, sí, vámonos. Así como venga. Perfecto. Le doy un traguito al agua. Ramón o Ricky. Saludos para Ricky Muñoz. Que me ve el programa, compadre. ¿Sí lo ve, loco? Creo que sí. Eh, tiene que ser, es chismosísimo. Chismosísimo. Le gusta mucho. Sí. A ver qué dijeron intocable, porque siempre tupen intocable. Porque empezó como todos los grupos, picando piedra. Claro. Y muchos me dicen, intocable le habría a revólver, intocable le habría encadenado, intocable le habría a todo mundo en los noventas cuando iniciaban. Claro. Y muchos lo mencionan, además, con mucho orgullo, va. Pero intocable es un pinche monstruo, es un otro pedo. No, 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 si quieres ahorita platicamos algo al respecto, porque por ahí pasé yo, no, 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 musicalmente he colaborado con ellos ciertas cosas. Pero por ahí estuve yo en las filas, salido de con la firma, me fui a chambear con ellos un año y medio. Yo estaba directamente chambeando con René. Y como empresa, vato, no he visto otra empresa en el regional, digamos, más sólida que estos vatos. Es una empresa, una maquinaria muy bien hecha, ¿va? Muy cimentada. Muy cabrón. Muy cabrón. Bueno, compadre, vamos a iniciar la entrevista. Bueno. Estoy con Adrián, Adrián González. Sí, señor. Sin temor a equivocarme. Compadre, ¿cómo estás? Compa David, un placer y principalmente un honor estar aquí contigo después de las luminarias que has tenido por acá. Mucha raza de la farándula que yo he admirado y respetado por muchos años como músico y como persona. Mucha de la raza que ha pasado, mucha raza que sé de ellos y que a lo mejor nos hemos visto en algún lugar, pero jamás hemos convivido, jamás tuvimos una amistad. Pero igual, de igual manera se les admira y se les respeta. Y a ti con la bravata que estás haciendo esto, la neta, felicidades y gracias por tenerme aquí, hermanito. No, compadre, para mí es un gusto saludarte que hayas venido aquí a mi negocio. Encantado de recibirte. Y pues platicar de ti sería algo muy agradable para la gente que le gusta la música, digamos, grupera, norteña, tejana, lo que tú quieras, pero aquí abarcamos todo. Machín. Machín. Compadre, Adrián, primero, ¿cuál es tu nombre completo? Adrián González González. Ah, caray, ¿cómo que González González? Primos. Mi mamá y mi papá eran hermanos. Ah, mierda, este. Qué bañado. Salió la coincidencia y curiosamente soy González González, nacido en Monterrey, Nuevo León, por allá en el 1980. 80. Carrosería 80. Y bueno, me inicié muy jovencito en la música, desde muy niño, me empezó a llamar mucho la atención. Vengo de familia de músicos, mi papá tuvo un grupo desde los 60's, primeramente llamado Los Brillos de Monterrey, no Los Brillos, Los Brillos, donde hizo por primera vez amistad y musicalmente mi padre con Virgilio Canales. Con Don Virgilio. De Liberación. De la banda Machos. De banda Macho, después. Macho, macho. Así es, eran Brillos y luego se hacen Macho. O sea, tu papá estuvo en la etapa mucho antes o cómo está la cosa. Sí, desde el... Brillos era una onda vitlera, honestamente. Andaban bien trajeaditos y los zapatitos y el rock and rollito de aquellos años y luego ellos empiezan a... Por medio de un baterista llamado Lencho en Paz Descanse, Don Lencho de Monterrey, se fue a Los Ángeles en aquellos años y anduvo colaborando con Stevie Wonder y aquí y allá. Y él trae a Monterrey, Blood, Sweat and Tears, la banda Chicago, Tower of Power. Y es donde mi padre, Don Rosendo González, mi papá, bassista de Macho, empiezan a desarrollar esto de hacer el rock and roll con metales. Tal cual como las bandas que te estoy mencionando, ¿no? Chicago. Chicago, que era como un rock and roll con una sección de horns, ¿no? Sí, con ganas. Entonces, ellos en el 71 pegan un hit llamado La Noche que Chicago Murió. Oh, muy bien sonado. Un cover en inglés, originalmente, que este cover alcanza la popularidad más que la original. Ok. Y se convierte banda macho en el primer grupo mexicano que pega un número uno en Billboard. A ese grado. Increíble, ¿no crees? Pues claro. De ahí se han arrojado miles y miles de artistas que han salido y que han tenido un número uno en Billboard general. No quiero hablar del regional o del rock and roll o del español, ¿no? Ellos tuvieron y con eso hicieron una súper, hicieron súper giras en aquellos años. Hasta que bueno, ya por pasar desde el destino el grupo desaparece. Entonces, vuelvo a lo mío. Yo, muy jovencito, muy niño, había instrumentos en la casa, el viejo nos ponía su música, ¿no? Al subirnos al carro, al subirnos al viaje, este, esto y otro. Y era como, oh, oh, oye eso, oh. Entonces. ¿Qué música había tu papá? Eso, lo que te digo. Chicago. Chicago, es conocí, eh, de las, eh, eh, Grand Funk, The Meters, este, muchas cosas que me sordió el viejo también. ¿Me explico? ¿Me sordió cómo? Sí, sí, o sea, por ejemplo, nunca me mostró Pink Floyd. Oh, grupazo. Sí, pero. Era como estaba así, sí. Sí me explico, pero era como que no lo, sí, mon, güey. Sí, los Beatles, pues los Beatles del principio, pero ya lo que siguió. Ah, la onda experimental, Sgt. Peppers, por ejemplo, Revolver. Bueno, pero de esas cosas ya no me las ponía el viejo, güey. Te ponía nada más lo comercial. Lo bonito, digamos, ¿no? Lo popero. Lo poperito, lo que no se vaya a malinfluenciar este loco, ¿verdad, güey? Claro, porque gana por mi camino. Pero, este, y andaba yo uno, y acá, y aquí, y allá, este, siempre en las carnes asadas, borracheras, reuniones, este, los invasores, y Laurita Garza por allá, y los bravos, y, este, los traileros. Traileros, un grupazo, compadre. Grupasazo. Muy orgánico, muy sincero, muy honesto. Honestisísimo, güey. Este, los hermanos Barrón, güey. Oye, no usaban el, 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 el bombo. El bombo, increíble. Cosas súper peculiares de todo, de esa, de esa música, y donde decías. Es chido, ¿no? Y luego, las, ya, ya, ya en los bailecillos, o en las bodas, y ahí viene la coloreteada, y el Sergio el Bailador de Bronco, y como que, ok, está, está cool esto al regional. Pero después, uno sin conocer los orígenes, ¿no? Porque, pues, ahorita nos vamos, ahorita nos regresamos otra vez al, al tiempo, y nos vamos para allá atrás con lo que estuvimos hablando previo, ¿no? Del señor Juan Barrón y todo esto, ¿no? Que, que vinieron a, a, como precursores de, de la batería en el norteño. Pero en 1993, yo teniendo 12 años de edad, brinco a un grupo llamado Pesado. Donde traían un bataco que, que hacía las cosas muy distintas a lo que veníamos escuchando, ¿no? Fuera de serie. Fuera de serie. Sí, ya lo venía aplicando con Salo, ¿sí? Ya lo venía aplicando con Legendarios, pero acá fue donde marcó el, 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 el sello, ¿no? Y, y fue el que nos, a mí personalmente, hizo voltear al norteño y, ahora sí, tomar unas baquetas a ver a qué suena esto, ¿no? Jamás había sacado una rola norteña, ¿no? Oye, pero Pesado, precursor en, en, en un estilo como tipo rock, ¿no? Porque metían un solo de bajo sexto, yo me quedé impactado con eso. No conozco en el norteño un, un, junto conmigo, un fan tan empedernido y de los Beatles como Pepito Elizondo. Y también Popo Bojardo, también, bien rockerote el señor. Don Popo, donde quiera que se encuentre, le mando pinche beso y un abrazo al viejo. Todavía tengo sus mensajes, yo me escribía muy seguido con Popo, nunca, nunca perdí comunicación. Desde aquellos años, Popo se sentaba a vernos a nosotros como firma. Sí, primeros años, güey. Qué fregón, compadre. Muy loco, muy loco, hicimos gran amistad y, y, y bueno, con los pesados no se diga, Pepe Beto, el cuadro original y los actuales, mi compadre Luis Mario, pues, cállate, casi mi primo y, este, bueno, pero, 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 pero en sí, el, el origen musical, Mario Padilla me hace a mí como Adriano y voltear al norteño y decir, esta onda se toca así, compadre, ¿no? Cuando tenías tú apenas doce años de edad. Doce. Antes de pesado, ¿qué música oía eso? Lo del rock, ¿no? Lo del rock and roll, de todo, eh, era muy niño y, pues, lo que en su momento, este, no sé, eh, Pearl Jam. Pearl Jam, está muy fuerte, ¿no? South Garden, Nirvana, y luego, pues, todo lo que me ponía mi padre de niño, wey, Chicago, Tower of Power, Edwin and Fire, y las águilas como, no, wey, grupas azarazos, wey, pues, nos podemos quedar hablando horas de todos los grupos que nos encantan, ¿no? Pero, eh, llega el punto en el, en el eso, y a los, al año, pero que tu papa, aparece un grupo llamado Intocable, ¿qué es esto, wey, no, wey? ¿Qué música oíste de mi primera grupo Intocable? ¿Cuál fue la primera que oíste? Eh, vete ya, wey. Vete ya, tin, 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 tin. Vete ya, wey. O síguele, wey, creo. Una de esas dos fue así como que, what, wey, ¿qué es esto, wey? Grupazo. Grupazo, wey. Entonces, me hace voltear más todavía, y a los cuales les mando un gran saludo, y son grandes amistades que he hecho en el camino, y las cuales quiero y admiro y respeto bien duro, pero ellos realmente son los que me hacen a mí voltear a esto, y después de esto coincido con, con, con Eliud Barrón, al cual le mando un saludazo, Eliud, el hijo mayor del Suelas, hijo de Juan Barrón. Él me invita a un proyecto que traía, y empezamos a hacer música norteña. ¿Cómo se llama ese proyecto de grupo? Mundo Eterno. ¿Cuándo fue? ¿En qué año fue? En 1990 y... 94, 95. ¿Cuándo fuiste el Suelas, tú no te diste cuenta? No. ¿No sabías nada? No tenía ni sapencia de la, de la existencia del viejo. Del mundo del, 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 del grupero, ¿no? Cero. Ok. O sea, sí tenía, sabíamos de los... Lo básico. Los viejones aquí, que tienes aquí en... Pero, te digo, nunca había sido el, el voltear a ver lo que pasaba, ¿no? Ajá. Ahorita hay un disco llamado La Ilastía de la Muerte. Ajá. ¿De qué atrás? ¿Te acuerdas? Se para mi amor, Gerardo González. Oh, entonces no es ese disco. Queda Dios. ¿Cómo? La nueva Zenaida. La nueva Zenaida. O sea, ese es un masterclass, güey, de la batería en el norteño. Sí, sí, sí. Ese disco, yo lo puedo, yo lo considero un masterclass, güey, de las baterías norteñas. Comenzaba. Tiquitín, 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 cuatrocientos y la... Dios de mi vida. Escuchar esas tracas con el viejo, después con la potencia, traía un cuadro que era como tropicalón y él tocaba los timbales y cantaba, Don Juan. Con Lupe Barrera. O sea, guau, guau, y toda esa música, cuando yo me junto con Eliud a empezar a hacer música y me lleva por primera vez a McAllen a su casa y me sienta en el cuarto de estudio donde estaba el viejo, güey. Qué chula, güey. Guau, güey. Ver esos LPs que tenía el viejo, lo que él escuchaba, de los pósters que él tenía. No, güey, no. Fue así como, güey, ¿qué es esto? Y luego, oye esto y oye esto de papá. Después yo me hice un loco empedernido y yo tengo mucho contacto con Giselle Barrón, con Carlitos, con Betillo. El Betillo, el menor, pues estaba mucho más chiquitillo que yo. Era un bebé, güey. Entonces fue con el que menos conviví. Pero con la señora y con Eliud y Giselle, vato, todavía Giselle, estuvimos, ahora como voz de mando fuimos a la posada de Don Ramón, a la clásica posada que hace. Y ahí estuve platicando con Giselle Barrón. Entonces me hice un fan, un fan empernido. No quiero decir que de güero no. No, con güero, con güero tengo mil cosas que platicarte. Fue de los primeros que me dijo, mijo, ahí está mi batería, güey, siéntate. Así como, pues sabiendo que no, pues yo traigo mi traca, ¿no? Y yo soy el estelar, yo no te presto mi traca. Súbete, ¿verdad? Entonces la primera que hacemos migas, este, yo era un niño, güey, era un chamaco, güey, tenía 16 años, más o menos. Y tenía, tiene, güerito, tiene esa traca ahí con él, ahí en McAllen, una Yamaha Recording roja. Órale. Impecable, güey, la traca, ¿no? Impecable, güey. Terminé de tocar, güero, un millón de gracias, este, muchas gracias principalmente por prestarme el instrumento y aparte, qué bárbaro, güey, qué bonita traca, güey, nuevecita. Dijo, gracias, mijo, tengo 14 años con ella, me dijo. O sea, bien cuidado que está la batería. Y sigue estando, güey. Órale. Ahora la tiene mi güerito y güerito tiene esas tres tracas y las tres me tocó pegarle. La Recording, la Recording roja, una Pearl, una Pearl Master Custom cremita y luego esta última DW que también me tocó porque recién he entrado yo con Voz de Mando, te hablo de algo que fue así como de mucho cotorreo, hicimos 40 shows seguiditos, los bravos y Voz de Mando, ¿no? Entonces, pero ya tenía yo con Don Güero y con Don Ramón y con la familia y con evidencia y una amistad de hace muchos años porque, pues con firma, nos metieron con los bravos a tocar los primeros shows. Te puedo decir que las primeras vueltas a Ciudad Mante, a Tampico y a donde los lugares donde la firma empezaba a pegar, fue porque Don Ramón nos llevaba de gira. Qué fregón. Qué fregón a cubijo de los Ayala. Oye, ¿a qué se debe que el güerito tenía la batería intacta? ¿La cuidaba mucho? Sí. O sea, digamos, o sea, con trapitos, agarraba los tambores, no sé. Tomás, Tomás, creo que ya no está ahí con ellos. Tomás era quien él era encargado de, digamos, el drum tech de Don Güero y Don Tomás tenía la batería impecable siempre. Impecable, oye. Lógicamente el setup del viejo, ay. Siendo baterías súper, hiper nuevas, todavía con el mecate amarrado al bombo para que el asiento no se mueve, cuando ya no se mueve, oye. O sea, teniéndolas bien armadas y bien cimentadas en una base, en una tarima, ya no se mueven. El viejo, la base de hi-hat y el bombo con mecates amarradas al asiento. Y era su manera de tocar, güey. Entonces, sí, güey. Qué fregón. Bueno, este, hablando del tema de Eliud, Eliud Barrón, fuiste a su casa, empezaron a hacer migas musicales. Sí. Ok. Empezamos a armar, te platicaba hace ratito, me llega precisamente Eliud y me presenta un demo, de cuatro canciones que le habían grabado, Lalo Banda, en el acordeón, Martín en el bajo, no recuerdo si era el Bumpy en el... El Ninja. El Sixty, ajá. ¿Puede ser el Ninja? Sí, sí, sí. Si no me equivoco, sí, ahorita me platicábamos y creo que sí. Este... Y... Tiene unos deditos así cortitos, güey, cortitos, deditos de salchicha botanera, pero qué bárbaro, güey, sonaba durísimo. Ok. Y Mario Padilla en la traca, güey. Mario Padilla, y sonaba agradable. Sonaba bien sacatero, güey. Entonces fue lo que, claro, güey, quieres tocar, claro, güey, vamos a sacar primero estas cuatro rolas, güey, que es lo principal que está, ¿no? Las hicimos sonar y luego empezamos a montar más canciones. Si no me equivoco, sí terminamos haciendo un EPK de algunas siete rolas, este... Y faltaba algo, y Eliud, conociendo a Padilla, dice, yo conozco a Luis Padilla, vamos a pedirle rolas. Ok. ¿Quién es Luis Padilla? Entonces dice Eliud, oh, estaba en ese entonces, o había pasado la ola, este, es el compositor de Me Duele Estar Solo y de la mafia. Ah, no, no, ah, ok, y luego es el compositor de Ayúdame, güey, de Pesado. Ah, ok, pues vamos. ¿Sí me explico? Vamos, vamos, claro. Entonces vamos allá atrás en la colonia Roble Norte, allá atrás en Casa del Padilla, este, aquel vato con el greñero, el miolet, pero gigante, güey, todavía con la esencia pegacera, súper dura. Pegacero. Machín, y nos muestra unas rolas, güey. Y yo, pues honestamente, me surreo, así como, vato este, güey, qué onda con este vato, güey. ¿Qué rolas te mostró? ¿No te acuerdas? Guau, güey, si no me equivoco, me pudo haber mostrado por tenerte. Eres mía. Y tenía la culpable. Y chistosamente él hace. Y empezaba, pero empezaba con el bajo. Entonces, desde la primera vez que lo oí, órale, se me dice como que, órale a este vato, güey. Entonces, pasa que dice, me apunta un número, un teléfono y me da un papel y me dice, eh, güey, enfrente de Liud y Juanito Cárdenas, el día que se desarmen aquí, güey, háblame, güey, me dijo el vato. El día que se desarmen. Y yo así como, ¿por qué me voy a desarmar, güey, no? Si apenas vengo a pedirte rolas, güey. Y dice, sí, 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 lo que pase, güey, cuando tengas tiempo me llamas, ¿no? Pasa el tiempo, Liud se desespera y él, radicado en McAllen, hacía mucho el esfuerzo por mantenerse en Monterrey, rentaba un cuartito, una casitita ahí, chiquitita en San Nicolás, este, y picando piedra. Entonces, creo que se desespera. Creo que mi compadre Liud está en Las Vegas, si no me equivoco, por allá está, loco. Y, este, se desespera y dice, ¿sabes qué? Pues ya estuvo. Y es como que, ok, yo ya había decidido que me iba a dedicar a esto. Entonces, pues tú, ¿por qué ya te vas? Pues bueno. Entonces le digo a Juanito, güey, güey, pues aquel vato me dijo en aquel entonces, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, va, pues vamos a hablarle, güey, al Padilla. Este, en el porche de mi casa, esto va, echándonos unos chescos, unos chescos ahí. Oh, Simón. Pues le hablo a Padilla y hago contacto con él y me dice, sí, güey, claro, güey, vamos a juntarnos. Pues me tardé como un mes para encontrarlo a loco, ¿no? Y él por fin nos encontramos y dice, ¿y? O sea, pues chido, güey. No, pues vamos a hacer algo, güey. Pues mira, güey, mi onda es esto y es esto y, pues Juanito toca el acordeón. Pues sí, güey, pero pues van los tecladotes, ¿verdad? Ok. Entonces yo en ese entonces, hacía mucho que, o la similitud de que el grupero era con guitarra y el norteño era con sexto. Entonces dije, vamos a hacerlo música gruperona, pero con sexto. O sea, no metamos guitarrista, metamos bajo sexto. Ok. Tú lo sugeriste. Simón. Esa mezcla, porque sí estaba bien marcado, ¿no? Inclusive también el tejano. Tejano es con guitarra, o sea, tejano con teclado, guitarra. Guitarra. Grupero tropical y grupero con guitarra también. Nada más acaso el golpe a lo mejor, pero también metí en guitarra. Sí. Entonces se hace, se me hace, se me hace esa onda y jalo a Mauro. Mauro, nos conocemos desde niños. A mi tío Mauro le digo tío. Él es un ginecólogo, él trajo mis hijas al mundo. Súper, hiper respetado en su ramo, el viejo. Yo lo adoro con todo el corazón y no me conoce desde que soy muy niño. Yo era del compilla que me quedaba dormido en casa del Mauro, ¿no? Y ni él ni yo tocábamos. Nomás nos gustaba la música y listo. De repente empezamos a tocar. Que si Green Day, que si Pearl Jam, que la ondita que estaba en su momento funcionando. El grunge rock. El grunge y ese indie rock y esas ondillas, ¿no? Y que traíamos ahí la onda. Entonces empezamos a hacer música. Es tocar covers y un cuadrito y de rock and roll. Y nos dejaron ir a tocar ahí a la secundaria del Mater, allá a Fresa, allá en San Pedro. Y fuimos y tiramos unas rolas en una kermés. Pero yo tenía 13 años, 14 años. ¿Hasta qué grado estudiaste de escuela? Terminé la preparatoria. ¿Prepa? ¿En cuál estudiaste? En pujones me traía mi jefita, pobrecita. Porque yo ya para entonces ya andábamos chambeando, güey. Chambeabas desde morro. La culpable sale en las vacaciones que yo salgo de tercero y secundaria para llegar a la primera de prepa, güey. Entonces yo llegué a primero de prepa con mi sencillo en mano, güey. ¿Te explico, güey? Sí, sí, sí. ¡Chaval! Bien chiquillo. Entonces, de ahí empezó el recorrido. Quiero decir que sobre el escenario profesional tuve una pequeña pausa por ahí de unos cinco años. Y otra vez, me quise ponerle llave a estas cosas honestamente. Quise guardar mis fierritos y ser un hombre normal. Y se lo platiqué a mi padre así bien poco. Le dije, pues ya van tres intentos y el día que estoy poniendo el candado, me hablan. Eh, vente. Digo, bueno, Diosito mío, tú pones esto frente a mí. Hay que agarrar el toro por los cuernos y seguir haciendo música. Que al fin de cuentas es pasión y no cualquiera chambea en lo que le gusta. Ok. Entonces, tu padre era bajista de banda macho. Sí. Y, este, su papá, tu abuelito, ¿también eres músico o...? No. No. El abuelo le encantaba la música. Mi abuelo tiene poco que se... que falleció. Ajá. De 98. Oh, sí duró bastante. En Párez Cácero, viejo. Y ayer cumplió mi abuela 96. Órale, qué bendición, compadre. Súper, súper longevo, güey. Y falleció hace muy poco el abuelo y me habló uno de mis compas muy cercanos. Yo estando en California y él acá. Y me dice, ¿cómo te sientes? Eh, güey, lo siento. ¿Cómo te sientes? Muy bien, güey. Pero, güey, ¿cómo? Pues es como que una muerte, ¿no? Vato, mi hija, güey, mis hijas conocieron a su bisabuelo por tantos años, ¿no? Una 16 años y la otra 11. Todavía alcanzaban a tu abuelo, güey. Sí, me explico, güey. Qué loco. O sea, súper loco, güey. Entonces, ¿cómo me siento? La última vez que estuve en Monterrey fue en noviembre. Lo visité al abuelo y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Un cilindro me jala, dijo. Pero aquí ando. ¿Cómo amaba? No. No, no. Dice que como motorcito. Ah, ya. Empezó con ocho cilindros el viejo acá, súper acá. Y al final decía, pues ya nomás un cilindrito, güey. Te ahí pompea. Pero el motor no se muere, güey. Entonces, aquí estoy. Entonces, se fallece el abuelo, se acuesta. Esa frase la hizo inmortal Don Lupe Esparza, al cual le mando un saludo. El señor ya está acostado, dijo el viejo. Se acuesta el abuelo, pero de 98 años, o sea, súper hiper longevo y fallece a causas naturales. Entonces, simplemente el motorcito se apagó, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento? Me siento muy bien. O sea, no puedo pedir más. Claro que le lloro y lo sientes. Pero no. El abuelo simplemente le gustaba a millón la música. Y mi padre fue el que le llamó esto, ¿no? Y desde entonces, tanto como el deporte motor, súper loco el viejo, como la música. Entonces, en la casa se procuró siempre que hubiera de las dos cosas. Y nos trajo arriba de las motos corriendo motocicletas a mí y a mi hermano. Órale. El mayor, el del medio taco, no le gustó mucho nunca esto. Pero este taco se hizo músico, el mayor no. Se quedó de ese lado en las motos y en los fierros. Y yo fue como un punto medio y me gustaban las motos. Y cuando justamente a mí me habla Eliud, vato, yo andaba en la onda del aerobics y suponiéndome en forma para las motos. Ya. Y me habla este vato y es como, no la volví a aprender. No volví a aprender la moto y se acabó mi carrera como motociclista porque esto me llamó mucho más que cualquier otra cosa. Que en la escuela era estar con los lápices en el baterista, cae en el baterista. Entonces era como, la vocación era aquí. Oye, ¿y por qué baterista y no bajista? Como tu padre. Eh, una admiración para todos los bajistas porque... No suenan. Me lo quiso, ¿no suenan en el iPhone o suenan? No suenan en el iPhone. Ahí no suenan. Y si no traes este AirPods Pro, tampoco suenan. Cualquier otro audífono no suena. Exacto. Pero mi respeto, vato, porque si la riegan, sí suenan. Exacto. Vamos. Exacto, exacto. Se puede equivocar el sexto, se puede equivocar... Todos. Pero el bass suena. Engacho. Entonces mi respeto es para ellos porque el viejo me lo colgó muchas veces. Sí. Y me sé popotitos y me explico, o sea, como que... No, nunca se me dio. Me toco la guitarra, el sexto, me sé tres tonos y ahí me acompaño dos, tres cositas. Pero siempre el hacer, pegarle a los botes, ese fue lo mío, ¿no? Y siempre me gustó cantar. Siempre fue como en todos los grupos. Ese primer grupito que te digo de rock and roll, yo tocaba la batería y cantaba. Me hablaba el yud y con el yud le hacía segundas. Entro con la firma, con la firma hacía segundas. Después de con la firma, pues colaborando con Intocable. Muchas noches me tocó hacer segundas en vivo porque Dani andaba mal o porque X cosa. Órale. Y luego estuve tres años trabajando con otro de mis patroncitos al cual también quise mucho. Patrón Emilio Navaira. Estuve tres años de gira con él y al cual le hacía segundas. Con Emilio. Y ahorita estoy con voz de mando y las predominan las segundas de Miguel. Más sin embargo, me toca a mí el 30% del show también hacer segundas. Órale. Hay corridos que son tres personajes y me toca hacer mi parte de primera. Entonces, siempre he tocado y cantado. Entonces, toda la raza, este, ¿y cantas? Sí, sí canto. O sea, si no me lo pones, el micrófono, yo como quiera canto. Porque me gusta estar tocando y cantando. Sí, sí. Entonces, desde entonces fue así como que batería y la batería y la batería. Y cuando llega la batería, mi hermano pide una batería en la casa. Entonces. ¿Qué batería era la que te llegó? Una CB700. ¿Qué tal estaba? Bien fea. ¿Cómo la consiguen entonces? La tenía un vecino llamado Álvaro Tanaka, al cual le mando un saludo. Este, y mi hermano aferrado, que quería una traca. Y Álvaro Tanaka dice, yo quiero tres mil pesos por la batería. Entonces, fuimos por la batería y en la colonia en Aguac. Fuimos por la batería, la armamos en la casa, pero pues era para mi hermano. Es como que, órale, qué chido. Y luego empieza a tomar clases mi hermano. Y mi mamá, pues no sabía qué hacer conmigo. Entonces, me dejaba ahí con mi carnal. Entonces, la primera clase, pues no dije nada. Órale. Y la segunda clase, le dije, no así. Y volteé a mi hermano y como que, pues tú qué, ¿verdad? Y don Adolfo, que era el baterista, el profe, el teacher. Baterista de mi tío Rodolfo. Da la casualidad que mi papá tiene, son ocho de familia, ellos. Cuatro hombres y cuatro mujeres. De los cuatro hombres, tres son beijeros. Órale. Todos tocan el beijero. Mi tío Popo hizo el grupo Emociones. También allá en los setentas. El baterista de Emociones era el que le daba clases a mi carnal. El profe Adolfo. Y le dije yo a mi carnal, así no va. Entonces, aquel vato, pues, ¿tú qué? Pero el profe me dijo, ¿y tú sabes cómo va? Y así le contesté, Simón. Yo sí sé. Me dio las baquetas. Siéntate. Entonces, era Imagine de John Lennon. Entonces le decía yo a mi carnal, tic, dos, tres, cuatro, al uno, pasa. El del uno caes, güey, no en el cuatro. Sí. Entonces me siento y le digo, va, pum, to, to, tom. Pues, aquí al uno hay diez. Entonces, a ver, tócamela toda, me dijo. Pues, póngamela toda. Ah, o sea, ¿te la sabes? ¡Claro! Jamás. Me había sentado en una traca a los seis, siete años, así. Me topaba en algún lugar, ¿verdad? Pero tú observabas mucho eso. O sea, eres muy observador. Sí. Pero nunca tenía más... Péstamela. O sea, no. Pues, es que no. ¿Te daban chance? No. No, que no me dieran chance, pero era como que, pues, es la batería de este vato. Ya. Respétala. Sí, y ni moda que, pues, agarras una guitarría y le tocas quedito. Pues, acá como le tocas quedito, pues, no se puede. Bien ruidosa. Entonces, súper escandalosa. O sea, entonces, eh, este, pues, la toco. Entonces, cuando llega mamá por nosotros, este, mi mamá, no, muy bien. Nomás que el baterista es este. Le dijo mi mamá. O sea, que este, pues, no quiero decir que no toca bien, pero este lo trae de ahí. Entonces, llega mi mamá con el chisme a la casa. Llega el viejo del jale. Me dice, oye, ¿fuiste allá con Simón? Y le dice, sí, a ver. Y se cuelga el bajo el viejo. Siéntate. Ah, pues, claro. A ver, sígueme esto. Ah, pues, claro. Y el viejo así como, ¿de dónde te sabes eso? Pues, no sé, güey, pues, así va, ¿no? Pues, sí, así va, pero ¿cómo lo aprendiste? No sé. Pues, yo lo oigo y así lo oigo que es. Entonces, pues, pégale, güey. Si me explico, pues, ponte a pegarle, güey, porque por ahí es la onda, ¿no? Vale, te va a potear el visto bueno luego luego. Creo que sí. Sí. Entonces, aquel vato dice, pues, yo quiero tocar el bajo. Entonces, mi hermano es muy armónico. Toca el piano, toca el bajo. Ahorita trae un cuadrito de country, aquí local. Anda por aquí con los parrilleros. Anda tocando por todos lados mi carnal. Y haciendo sus pininos también, porque fue beisista muchos años y ahorita está cantando y tocándole la guitarra en su proyecto con esto del country. Entonces, desde ahí, él se hace de cuerdas y yo me quedo en la percusión. Y jamás, jamás me levanté de ahí. O sea, no quise hacer otra cosa más que seguirle pegando hasta la fecha. Oye, no es nada tuyo. Digo, no sé si sea algo tuyo. ¿Roquelo González, te suena? ¿Del Grupo Rojo? No. No, no. También tocaba el bass, Rogelio González. No. No. Yo por el apellido. ¿Rojo? ¿Un grupo rojo? Un grupo de tipo country rock de los noventas. No. Casi ochentas. No, no, digo, no, no. Rogelio González. Órale. Ok. No, bueno, entonces, descartado. Nada más para aclarar. Sí, no. Primada Música, Primada Músicos, mi primo Jimmy, saxofonista de los originales de Inspector. Órale. Él anduvo ahí, este, en el saxo, le tocaron las mieles, me explico, el Amargo a Dios y todas esas cancionzones que pegaron en aquel... La Poca de Oro. La Poca de Oro de los Inspectores, uno de los saxos, porque siempre son, eran tres, bueno, más bien una trompeta, Chuy, el primer saxo y mi primo y mi hermano, mi primo hermano, el otro saxo. Este, y, y párale, ay, o sea, realmente, digo, tengo más primos músicos y así, pero, pero, pues, nomás andan en la escena, ¿no? No, no, nada, nada pro, digamos. Este. Ok. Bueno, entonces, vamos ahora con Luis Padilla. A retomar el tema de Luis Padilla. Entonces, con Luis Padilla, pues, por fin consigues ya con él armar un grupo. Sí. ¿Cómo se arma ese primer grupo de Luis Padilla? ¿Cómo lo arman? Juanito y yo nos arrimamos con Luis. Hablamos y caemos a esto. Oh, pues, es que, ¿quién en la guitarra? Y yo, no, yo no quiero guitarra, o sea, yo ando buscando un sexto. Pero eso, pero, pues, ¿quién? No, pues, no sé. Entonces, este, ya estábamos nosotros cinco empezando a hacer cositas. Luis en la voz, Juanito en el acordeón, Beto en el teclado, que Beto fue el primero que se caló y el último que se quedó. Calamos como unos 500 tecladistas. ¿En serio? ¿Por qué tantos? Porque nadie se colgaba del pitch como este vato. Y por ahí era la onda. Es como si te dijeran, vas a tocar el sexto, pero sin la primera cuerda. ¿Me explico? O sea, como que, no es como que estés armonizando con las dos manos. Es una mano en el pitch para hacer las músicas. Y si te pones a estudiar, o sea, si escuchas la firma, eres mucho de ahí. Incluso, varios teclados que les tuvieron que reemplazar el pitch porque se cansaba. Sí, el M1, el Roland M1, ese vato, le cambiaron como tres veces el pitch, güey. Porque, güey, ya de repente, ya no jalaba, güey. Porque era estarle dando y dando y dando y dando. Entonces, muchos se calaron. Bueno, incluso mi compa Yayo anduvo ahí en las filas también calándose. Lógicamente, ellos traían su idea de proyecto. Pero pasa esto que nos arrimamos con el señor Cano acerca y coincidimos con que Aarón y Rudy traían un cuadro con mi compa Fer Marín, hermano del Mon. En la batería. Eloy, otro que anduvo en el BASE también con la firma después de Mauro. Le tocó hacer el Buena Suerte, creo. Eloy. Y Yayo, del plan. Yayo. Mi compa Yayo. Se llamaban Desatados. Sí. Y fuimos, le tiramos el sable a Aarón. ¿Ese grupo todavía no grababa o sí había grabado algo de disco? Hay otro, no. No, nada. Y hay otro Desatados que nació, ¿no? O sea, como que hubo otro Desatados que por ahí salió, pero ya no eran estos vatos. Ok, ok. Estaban en cerca entonces. ¿En cerca? Conservando. Entonces, coincidimos en que queríamos a Aarón y pues íbamos por él, nos lo traíamos para ensayar. ¿Por qué le gustaba Aarón? ¿En qué tenía Aarón de diferente a los demás bajosexteros? ¿Qué les llamó la atención de él? Tenía ahí un poquito tocando el bajo. ¿No tenía mucho? No. ¿Pero por qué lo querían a él? Por lo mismo, porque tocaba más a rock and rollado la onda. Como que... ¿Diferente? Diferente, no era el... De estar acompañando como norteño, ¿no? Traía su ondilla, la cual pues la ha desarrollado... Porque él es creador de riffs, riffs en el bajosexto. Muy famosos. Sí, claro. De la firma, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esa era la onda, ¿no? Es que a este vato le suena la onda. Y cuando la primera vez... ¿Cómo se llamaba este lugar? El Fortale... ¿Dónde hacían... Órale, Primus allá en Guadalupe? La Fort... En Guadalupe. Sí. Al lado del Pilos o atrás del Pilos o por ahí, ¿no? Ajá. La Fortaleza o el Fortaleza o no sé cómo se llamaba ese lugar. Ok. Un día hubo un festejo ahí de... De observando, no sé si de la oficina, si cumpleaños... No, el cumpleaños siempre fue en su rancho. Algo de la oficina o algo, un festejo de alguien y tocaron estos vatos, güey. Fue así como... Ay, este güey suena bien chido. ¿Qué tocaba en ese grupito? Pues también traía una propuesta norteña, pero... Pues bien sacatera, porque pues Yayo... Yayo también, güey, de mucho nivel, desde que nos conocimos... Estaba el vato, pero bien desarrollado, güey. Y con las manitas de chiquititas el Yayo, güey. Pero, güey, así agarras la acordeón, güey. Y pues el Aarón con su propuesta. El problema es que Yayo se desarrolló su voz ya con el plano. En aquel entonces nadie... Como que no había una voz que predominara. Y pues acá estaba este vato, güey. Padilla que pues canta muy cercano a Dios, güey. Que este vato, güey. Muy bonito que canta Luis Padilla. Impresionante. Ayer lo platicaba con uno de mis compadres que... Me jacto de decir que he tocado con puros grupos donde el vocalista canta, güey. O sea, no nada más. Es como que acá, güey. Padilla está, pero en un nivel bien bañado. Mi patroncito Emilio Navaira no se diga, güey. Dejó un legado. Y mi compa Jorge ahorita, güey, es súper respetado en el ámbito del corrido. Vato, güey. El micrófono que le pasan, güey. Lo derrite, güey. Es que lo ato. Es la voz de mando, güey. Es la voz. Sí, sí, sí. Entonces, caemos a eso. Eh, güey. Vamos a tener un salarón. Vamos a tener un salarón. Y siempre se pegaba a mi Rudy. Rudy se pegaba a los ensayos. Y le caía. Y se colgaba la conga. Y era como que, pues, vamos a ruido. Entonces, pues, bueno. Decidimos que se vinieran los dos. Y fue lo que se formó la firma. Padilla, Aarón, Juan, Mauro adelante, Rudy, Beto y yo atrás. Siete. Siete músicos. Eran muchos músicos, ¿no crees? Sí, para ese entonces éramos un musiquero. Y a veces, a veces menos es más, a veces es más es menos. Sí. La arrolladora banda la firma, güey. La arrolladora banda. No, y está muy padre porque, pues, ya sabes que el tejano también, los musicales, por ejemplo. Claro. Muchos músicos, güey. Sí, 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 orquestando. Las big band también son así, güey. Otro pedo. Entonces, para nosotros era un poco complicado al principio porque tú sabes, no cabes en la camioneta, quieres llevar tus instrumentos y, pues, éramos muchos. Oye, ¿y la paga entre cuántos? Hombre, cállate la boca. Y, y, y súmale el, la promoción. Órale, de agrapa. De agrapa, de agrapota, pero, pero todos en un, en un solo carro. O sea, todos en una van, con maletas, con instrumentos, güey. Qué loco. Que me tocaron muchas veces, muchas veces viajar con un tambor en mi, en mi, en mi, aquí en mi regazo, güey. Porque no cabíamos. Mi tarola aquí, o el flortom, o de plano el bombo, así como que, vamos a Reynosa, pues, echa el bombo, güey. La última vez que fuimos, estaba una garra ahí de, de batería. Vamos a llevarnos la nuestra, ¿no? Pasó un, da, un detalle en Matamoros. Llegamos a tocar a Matamoros con, con Bobby Pulido. Y en ese entonces, el baterista era David, tío de Bobby. Y no me dejó tocar nada. ¿En serio? En San Antonio, güey, fue la primera vez. Me dejó los botes, tambores y bombo. Me quitó todos los platos, me quitó tarola, me quitó asiento, me quitó pedal. Me quitó todo, güey. Y, pues, ahí voy, güey, no. Ahorita le digo, así como que, ahorita te mando algo. Me mandó un ride, los hats y un china. Tuve que encontrar en San Antonio un pedal. Puse el case del acordeón de asiento. Tarola si traía. Y párale de contar. Y así mero nos fuimos, ¿no? Con un case. Con un case de, 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 de así. Un china, güey. No había un plato, güey. No había un platillo. Suena, suena. China no es para, para tanto norteño, güey. No, deja tú el norteño, güey. Es para el norteño, el poder del norte. Y es como, es como para arreglar. Claro. No es para adornar. Así es. El copa es típico que el ride, ¿no? Y un crash. Un crachecito que haga quiz cuando llega la voz, ¿no? O sea, algo. Lo básico. Pues el vato no me dio nada, güey. Entonces, vaya. Era un, era, era realmente complicado. Y luego súmale el navegar contracorriente, güey. Porque ser de Monterrey y estar proponiendo donde estaba la ola del norteño así, pero en la cara de todos, güey. Con pesado, con intocable. Y luego súmale que venía intenso, venía sincero, venía imán. Después nació duelo. Y venían y los norteños y los norteños y otros aferrados con el teclado y con el teclado, güey. O sea, y tratando de hacer cumbias y tratando de hacer cumbias, nos firman Sony. Damos el golpe con la llamada. Y luego mi hermano Taco anduvo un ratito en las filas con Priscila. Entonces, me tocaron algunas carnes asadas en casa de los paes y contavito de temerarios que ya era pareja de Priscila. De Priscila, sí. Y tratados con las cumbias y que nos dicen, hay que salir con balada. Entonces, hubo un choque raro porque el disco que sigue el Para Recordar fue el... ¿Por el amor de una mujer? Por el amor de una mujer. Como te podrás dar cuenta, sacamos 15 rolas. O sea, no sabíamos qué proponer. Cuando un disco anterior había sido seis sencillos. Sí, sí, sí. El de Para Recordar tuvo seis sencillos, güey, ese álbum. Órale. La llamada, cómo olvidarla, vueltas y vueltas. Ojalá, la otra balada también se hizo sencillo. Sé feliz o se abató. Pura crema. Pura cremota. Entonces, el que siguió era, ¿qué hacemos, no? Te dejaste la balada bien alta. Pues, nosotros mismos nos la dejamos, ¿no? Sí, nosotros mismos. Oye, el estilo de la firma, ¿cómo lo puedes tú definir? ¿Son gruperos, tejanos, pegaceros? ¿Cómo lo puedes definir? Así de fácil. Creo que nosotros en ese entonces le llamamos esa cumbia progresiva. Queríamos como que es una nueva manera de proponer la cumbia. Porque el Mauro y yo, pues, muy rockerones. Y el Beto en ese entonces súper salsero. Andaba bien involucrado con los cubanos que estaban acá en Monterrey. El vato tocando con ellos, pero a millón. El padilla que venía del género como muy pegacero. Y aparte, muy fanático del tejano. Juanito súper tejano. No tocaba otra cosa, Juan. Hasta la fecha, su acordeón, su manera de interpretar, es muy tejanona. Entonces, pues, ¿qué es? Pues, es una cumbia progresiva, güey. Porque, pues, a aquel vato le gusta el tejano, pero a mí me gusta el rock and roll. Y a que este vato es salsero. Y así me explico como que se hizo esa fusión. Y fue como proponer algo distinto, ¿no? Pero no había como definir o decir, no, es que somos tejano norteño, grupero o no. Simplemente, pues, estamos proponiendo música. Entonces, vuelvo al sencillo de que todo mundo esperaba que regresáramos con un baladón de miedo. Y las baladas que hicimos para el disco de Por el Amor de una Mujer fueron el vamos a hacer baladas porque Cervando y porque Sony nos están pidiendo baladas. Porque se ve bien bien con ustedes. O sea, pero nosotros ya teníamos un álbum casi listo y nos dicen, ¿y la balada? No, pues no hay balada en este disco. ¿Cómo que no hay balada? ¿Me explico? O sea, pues si te das cuenta, pegaste un hit nacional con una balada, pues vamos, estamos esperando todos otra balada. Hagan baladas. Entonces, como que nos pusieron a hacer baladas y fue como, bueno, entonces salimos con ¿Qué pasará? ¿Qué pasará conmigo? Entonces, no nos gustaba. Hasta para rellenar. Nomás para complacer a Sony, complacer a el señor Cano. Como que ahí está, ahí está su balada, ¿no? Hicimos otras dos, no me acuerdo. Bueno, pues está Por el Amor de una Mujer, lógicamente que es una baladota, pero pues ese era un featuring con Ricky, ¿no? No era tanto el... El dueto con Ricky. Y René, yo invité a René. Por lo regular, pues los grupos invitan al vocalista y yo con mi compadre le dije, ven y siéntate y hazla tú. Entonces, por el amor de una mujer es René. Es René el que grabó la batería. Sí. ¡Órale, qué chido! ¡Qué detallito, eh! Sí, sí, sí. Como llega el estudio y es como, güey, nomás vienes a ver, ¿no? Güey, échale. Como que, no, güey, no, güey, tu mero. No, güey, adelante, ¿no? René tiene un sabor... Bueno, ahorita entramos en eso, ¿no? Hacemos esto y es como que, ok. No, es que nosotros no queremos hacer baladas, ¿no? Y fue donde como que se quiso medio perder. O sea, medio se perdió el grupo porque... Porque, pues, porque todo mundo, o digamos nacionalmente, porque para Puebla y para Toluca y para San Luis y para Zacatecas y para todos los lugares donde empezamos a pegar, pues fue con las baladas. Entonces todo mundo esperaba que llegáramos con baladas y... Estábamos toda la noche nosotros y toda la gente así como que, ok. Pero, pues, yo quiero el chalalá, ¿no? Ahí con la velita. Sí, pues, mucho del... No quiero decir que el público temerario, pero sí de esa costumbre o de esa corriente, ¿no? Ok. Pero, pues, nosotros seguíamos con la vendera de las cumbias aferrados. Oye, una pregunta técnica. La vestimenta de la firma, ¿cómo se ideó o qué sugirió Luis o ustedes? ¿Cómo estaba ese rollo? Dato curioso porque, pues, ahorita el más vaquero de todos es mi compadre Aron. Y era el que menos se quería vestir así, ¿no? Ah, sí, con su sombrerito. No, no, no. Pero es el sombrerito nuevo. Tiene 15 años con botas. Claro. Tiene unos 15 años con unas botas vaqueras el loco que no era así. Sí, porque, pues, éramos de andar en Converse, éramos de andar en Dr. Martins. Y el vestirte, sí, uniformado, pero no... Pero no norteño o no el trajecito de barbitas que se usaba en ese entonces, ¿no? Que era juvenil el estilo. Sí, más juvenil. Y ponerte una camisa y subirte un chaleco de naranjas. Chaleco naranjas, chaleco rojos y patalones morados. Y como que... Pero todos igualitos, ¿eh? ¿Nunca pusieron tejana, así, ustedes? No. No, jamás. Nadie. ¿No les gustaba la idea? No. Nos las poníamos de cura de la raza que las aventaba al escenario, ¿no? Y se las poníamos al Mauro y era reírnos arriba del escenario porque se había curado. O me lo pasaban a mí, me lo ponía yo. De Juan Pestañas. O sea, es como estar rebanándola con un sombrero. Pero nunca fue de ponernos realmente vaqueros, ¿no? Ok. Jamás. O sea, fue un grupo libre, por así decirlo. Sí. Somos libres, lo vestimos como queramos. Éramos rebeldes. Éramos bien rebeldes. Ok. Ok, ok. Sí, porque eso también es base. Porque, por ejemplo, cuando un grupo se viste como tal, pues da una impresión de que va a ser así, ¿verdad? Sí. Es el estilo. Sí, sí, sí. En su caso es un estilo, digamos, urbano, no sé. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucha raza a la fecha es fecha que me platican o de los compas. Vato, me ponen y me mandan clips de pedacitos de grabaciones que hicimos en ese entonces. Y me dicen, bato, tú andabas en el 2023, güey, en aquellos años. Digo, no, no más yo. Sí. Sí, me explico. Éramos un conjunto de raza que decidimos hacerlo tal cual. El disco de, o el estilito ese al principio, había, creo que el disco de, para recordar, de 12 canciones, 8 empiezan con batería. Órale. Sí. Taki, tiki, taki, o la de, este, tiki, 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 pat, o sea, todas traen algo antes de que empiece la música, alguna traca, ¿no? Y siguió después, ¿no? O sea, estilo batería melódica, por así decirlo. Pues, digamos que como el hacer un arreglo para entrar todos, ¿no? Y era una cura porque, ¿cómo entramos? No sé, 3, 4, tiki, 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 pues sí, me explico. Ahí vemos. Sube la marcha. O sea, ahí vemos luego cómo lo hacemos, este intro. Por lo pronto, ocupamos un 1 para entrar todos. Bueno, pues yo hago... Me explico. Pues no podía el vato entrar. ¿Me explico? No sería tan así, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no sé, pero mira, en vez de contar, ¿cuán? Tú. Me explico, para tener algo con que entrar. Llegamos al estudio y es... ¿Qué le hacemos? ¿Así mero? ¿Y la que sigue? ¿Así mero? ¿Y la que sigue? ¿Así mero? Y luego me acuerdo porque mi compa Rudy decía, eh, güey, pues yo también quiero. Vato, pues propone algo. ¿Pone algo sobre la mesa? Este, bueno, no se me ocurre qué, pero ahí lo hago. Bueno, ahí lo hago. Vámonos. Y así algo yo. Y llegamos al estudio otra vez y era... ¿Así mero? Y así hizo un sellito, ¿no? Mío con la banda. Claro. Entonces, sí éramos como... No quiero decir rebeldía, güey, pero siempre fue como proponer nuestra gonda completamente como propuesta. No tanto el estar esperanzado a las corrientes que estaban funcionando para irnos por ahí. ¿Qué funcionaba en aquella época que te acuerdas? Que estaba de moda en el noventa y qué, noventa y ocho, noventa y nueve, dos mil. Sí. Que estaba muy fuerte, que estaba intenso, ¿ah? Intenso, eh, los gruperos del Valle. Intenso que, pues colaborábamos pa' Dí, Aarón y yo, güey. ¿A poco? ¿Qué tonto colaboraban con ellos? El disco Inolvidable soy yo todo. ¿Eres Inolvidable? Todo soy yo. ¿Tú fuiste el que...? Todas las tracas soy yo. ¿A poco ocuparé? Y el que siguió también. ¿Qué loco? Y con el disco que hizo Pablo Montero, Norteño soy yo, Nadia de la Academia soy yo, con Jimena Dí soy yo, con Emilio hice cuatro álbums, este, Vato con Plastilina Moch, con Bolobán, con... ¿También con ellos grabaste? Sí. Órale. O sea, no nada más te quedaste en el Norteño, también te quedaste... Tengo muchas amistades por todos lados y siempre el invite a, aunque sea un cencerro, aunque sea un güiro, hay un disco que hicieron de boleros, pesado. Ajá. Este... Puro bolero, que viene la de... ¿Y qué hiciste? Bueno, todos los cencerros y güiros soy yo. Así por... Me explico, o sea, por muy simple que lo quieras ver, pero estaban echando güiros y era mi compadre Julio. Ajá. Y... O sea, como que muy derechito la onda, ¿no? Y yo me asomaba por el espejo y por el vidrio ahí en el estudio con el ingeniero Belardo. Julio... ¿Dónde lo va a bailar? Y volteó Pepito. Hijito, ¿no lo quieres tirar tú? Oh, sería un honor. Julio, vente pa' acá echar una soda, güey. Me metí una, otra, 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 otra. Todos los güiros y luego, eh, ahí lleva un cencerrito. Échalo, vámonos. Y riata también. O sea, fue estarle con propuestas, cositas con... Hay una rola intocable. Perdona mi forma de actuar. Somos René y yo juntos, güey. Soy uno más. Uno en frente del otro, güey. Oye, qué loco. Este... Y luego ciertas cositas... Un piquito, una segundita y cositas así. Siempre era el colaborar O el O el O el ¿Cómo acabamos? Pues así como que Alguna ondita Y Ah, por ahí nos vamos, ¿no? No quiero decir que yo Sí, sí Fue colaboración Pero siempre estar Como que el proponiendo Y el colaborando Metiendo ahí la cucharilla Donde se pudiera Este Y tengo Muchas grabaciones En mi haber Por ahí regadonas También con el grupo El de la M, ¿va? Ese mero también El del Oink, oink Esos también Nos tocó el primer El primer álbum Hacer Este Casi todo Eso fue en el año 2004 Oye, pero ese Yo tengo entendido Que el grupo Morrano Es un grupo Que se hizo con la piratería, ¿no? Digamos que sí Se hizo viral Se hizo viral Con la piratería Se hizo viral Era No existían esas palabras Ni mucho menos Pero no nada más Con la piratería Porque Eh Ahí te va el origen De esto Vamos a hablar Específicamente Grupo Marrano Se llama esto Y sale en el 2004 No voy a empinar a nadie Más que a mí mismo No voy a decir nadie más Pero Pero el dueño del proyecto Se llama Manuel Herrera Él tiene llamado Una 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 disquera Llamada Unimusic Y él decide Cae la prohibición De los narcocorridos En México Oh, sí, sí, sí Con los tíos Esa madre Con el circo El circo El circo provoca Que el gobierno Prohíba En el radio Los corridos Los narcocorridos Al aire Entonces traíamos La cura Eh, güey Pues ¿Qué va a pasar Con toda esta raza, no? Los tigrones Los huracanes Los terribles Los invasores O sea, la raza que salía Proponiendo con un corrido Pues quién sabe Y era el El cuchicheo Entre la raza, ¿no? Entonces nosotros Nos juntábamos Mucho En el estudio Porque había mucho jale En el estudio Me contrataban Nos contrataban Como músicos de sesión Para grabarles Artistas varios Entonces Salió la onda de Había un solo tema Había un solo tema Compuesto por Manuel Y si yo tengo 15 años Con este tema Cuando te vi Y te conocí Se me puso Bien duro por ti Bueno Este Chusco Chusco Y dice La 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 cotorreada O la onda de esto era Pues vamos a ser Porno corridos nosotros En vez de Narcocorridos Si al fin de cuentas Ya están prohibidos Pues esto Nadie lo va a sacar Prohibido Exacto Entonces vamos a hacerlo Tal cual Bato ese disco Fue De lunes a viernes Estaba Estaba el disco Listo Composición Grabación Y mezcla O sea Rápido Fueron rápidos Mientras grabábamos Estaban otros en la sala Componiendo otras O ya venía Otro compositor De afuera Que traía otra rola Chusca Y Y unos Estábamos grabando Bajos Baterías Bajosextos Y ahí viene otra rola Y ahí viene otra rola Y dale Y dale Y viernes Había 12 rolas A mezclar Sábado en la mañana Teníamos un disco Enterito Entonces Si la piratería Que en ese entonces Estaba Super durisísimo Que te vendían el disco Del mp3 Con la discografía Que ni siquiera habían sacado Tres discos Que ni siquiera No habían hecho Ya venían ahí Estaba bien duro Esta onda Pero como quiera Honestamente a Manuel Se le abren las puertas Porque él ya traía Propuestas anteriores Cuáles Las tiendas De discos En la ciudad O en Nacional No le aceptaban Los álbums Me explico Y cuando llega El vato con esto Fue como que Claro Cuidámelo Se está vendiendo Como pan caliente Se está vendiendo Como pan caliente Entonces ella aprovecha Manuel y dice Sí pero aquí traigo Un catálogo Que también quiero Que me vendas Me explico Ahora yo traigo El sartén Por el mango Entonces Le funciona esto Yo siempre Lo propuse Como seriamente Negocio No dejemos De decir tonterías En el escenario Pero hagamos Un cuadro Serio Y pongámonos A chambear Ah que sí Que no Como habíamos Participado tantos Al momento Que prende Ahora todos Querían jale Me explico Cuando al principio No Cuando Pega Ahora es como que Todo mundo Se metió Yo para el segundo disco Ni siquiera me apareció Es como que no No era así el pedo Esto era más Así Y la onda era armar Algo para que Te genere Me genere Y les genere Nomás por chulo No Yo quiero esto Es un business Y aparte Estoy poniendo en evidencia Las tonteras Que estoy diciendo Pues yo quiero ganar No Tú que grabaste En el primer disco De Marano Me jacto De que Aunque no es composición Mía Es canción De Jorge Garza Carrillo Este Me apodan El ansioso Tú eres el ansioso El ansioso soy yo A ver Haz una capela Pero sin decir La grosería Yo soy el ansioso Ya me acordé De chiquitear El chicloso Y de esas El penetrator La de que pasó Este Hay una Hay una de Una cadetera No me acuerdo Cuál Juan tenía Veintitrés Vato Así como te estás riendo Nos reíamos Al estar grabando Oye imagínate Grabarla con seriedad Cómo le tuviste que hacer Imposible Porque te va Un anécdota De ese entonces Estábamos El vato Que me acompañaba A mí en esa rola En la segunda voz Y bajo sexto Este No voy a decir nombres Pero Le dicen como Un felino Y Y dice Vato Estábamos Vamos a hacerlo Retro esto Entonces Los dos voces A un micro Simón Era la idea Vamos a hacerlo así Entonces Pues la letra En sí aquí Y los dos Apenas agarrabas aire Para empezar a cantar Y luego Después de tres veces Mi compa Spaghetti Al cual le mando un saludo Elías González El Spaghetti Del otro lado Del otro lado De la consola El vato Dirigiendo la obra De aquel lado Le picó y dijo Eh wey Estas son de serie O sea como que Ya déjense Tonteras No vamos a grabar Y yo No puedo O sea no es como que Te quiera estar aquí Molestando Me da risa Lo que voy a cantar Me explico Está Y era Es parte de eso Esa Como te puedo explicar Como exagerar El personaje No wey Si es que La risa Desde el primer Inicio de la canción Te estoy dando risa Es bien difícil Es bien difícil Cosa que Honestamente Cosa que Del segundo álbum Para adelante Ya no pasó Así es O sea si Si siguieron sacando rolas Y no quiero decir Que las propuestas No estaban chidas Pero ya no fue Esa esencia De ese primer álbum Que fue así De cotorreo Espontáneo Este Orgánico Orgánico Súper orgánico Sin fines de lucro Por así decirlo Exacto Por amor al arte Por amor al arte Y se nota que Se la pasaron chido Súper chido La neta Súper chido Y lo más chido Es que curiosamente La psicología De este disco Es que Eran los grupos Que estaban O sea grupos Como Ramón Tires Eran esos grupos O sea Imitaban a ellos Sí Pero con temas así Polémicos Sí Incluso estamos en pláticas En hacer algo Actual Ok Sí se podrá Sí Como no Está súper cura Pero esa es la onda Este disco Este quinto álbum Que sacaron Me vuelven a invitar Mi compa Manuel Me vuelve a invitar Y hago una Parodia de De Arnulfo Ya lo tuviste aquí A mi compa Arnulfo Le mando un saludazo Unos bailazos Que hicimos con la firma Y Arnulfo juntos Qué bárbaro Machinzoto Ahorita que me preguntas Qué grupos Lo andaban rifando Bato Arnulfo La prendía Donde fuera Bailazos Que hicimos con mi compa Arnulfo No vas calientes El ACTM San Bernabé Donde quiera Que nos parábamos juntos Puta Reventábamos Pero bien duro Con rayos Con ya Arnulfo Ya estaba en cerca Cuando se sale De los reyes Cuando se hace reías Entran a cerca Entonces anduvimos Mucho de gira Intenso Arnulfo Y nosotros Anduvimos Tureando mucho Incluso nos tocaron Varias veces El mismo autobús Los tres grupos Ya sabrás Cotorreos Pero inolvidables Pero vuelvo a lo mismo Era el parodiar Arnulfo Pero yo Grabo la rola En Califas Solo La regreso Y Pues la huella De poner Me explico Pero no está Nada chido Honestamente Así como que Pues si te suena Pero Pues la cosa Es burlar O sea Hacer la burla El exagerar El personaje Para que se escuche Cómico Me explico Y tomé Creo yo Creo que estaba solo No tenía con quien reírme O no sé Porque la rola Se llama Desde el mango Hasta el sartén Está cómica Desde el inicio Sí Pero yo Creo que me faltó Esa intención Y el empaparme Del ambiente Que traíamos De ese entonces Si salió la rola Por ahí anda Y soy yo Pero no está No está Cómica O no está atractiva Para reírte O que te quedes Clavado con las Sonceras que estás diciendo Porque también fue Como dices tú El ambiente Que estaba en tu entorno La atmósfera Fue lo que hizo Esa magia Esa magia De la que hablas La notas En cualquier álbum Se nota bien duro En cualquier álbum Cuando esa magia No pasó Y hay un disco Ahí Que sale O cuando realmente Algo Algo Brinca Y se hace esa magia Por el ingeniero Por el estudio Los músicos Las rolas Y que Como decimos Se alinearon los planetas Jamás se alinean Nunca en la vida Jamás se alinean Pero decimos esa frase Se alinean los planetas Y es eso Se nota Cuando los álbums Se alinean los planetas Cuando hay un Cuando hay Cuando hay un álbum Obligado O cuando el grupo En sí Entre ellos Por lo regular El 99.99% De los problemas Son monetarios Ya se nota O en un disco Se siente Y cuando somos Músicos Músicos a sueldo Se sienten Más Y justo Acabas En un punto Muy importante Porque Actualmente Los grupos Viejones O grupos Que ya tienen Tiempo en el mercado Se hace así O sea Sacan a los líderes O cortan cabezas Y ya nada más Quedan dos O nada más Queda uno Y los demás Son músicos a sueldo Y se pierde Esa magia Que tú comentas Porque Creo que es imposible Que igual En sus principios Primero discos De como grupo A como ya está Con músicos de sueldo Pasa como Con los bookies Es un caso típico Cuando está Marco solo Suena diferente Cuando está con los bookies Era otra esencia Otra Otro ángel Otro carisma Entonces Ellos lo corrieron Así es Ellos lo corrieron Es lo que Es lo que se dice ¿Es cierto? Es cierto Los bookies Ellos corren el marco Que loco ¿Cómo hacen eso? Si es la cabeza Por lo mismo Yo también quiero Porque no más tú Porque nada más Tienes que ir a la entrevista tú Porque No más te entrevistan a ti Porque nada más Te sacan a ti en la portada Porque nada más Tú te vistes así ¿Sabes qué? Ya no queremos aquí Que Se pusieron todos de acuerdo Y los sacaron Los sacaron Qué locos Entonces Eh El destino y la historia Nos ha dicho otra cosa Ahora que se rejuntaron Se me hace bastante injusta Esta juntada No por lo que estén provocando Sino por lo que están ganando Claro que sí Pero Pues el viejo trae el sartén por el mango Y dice Ahora es mío los bookies Ahora los míos Ahora los bookies son míos Todos juntos Cambian las cosas Cambian las cosas Ahí Ahí ya es un tema Que ellos Son los originales Están tocando las canciones Que funcionaron Este Etcétera Etcétera Pero vayamos ahorita A la actualidad A cualquier grupo Cuando sale ese grupo Me estoy mordiendo la lengua yo solo Explico Estoy ahorita en un grupo En el que yo llegué Y ya existía Un concepto Un baterista Un baterista Que había dejado Algo que yo tengo que copiar Entonces me estoy mordiendo la lengua solo Pero eso es Es lo más Es lo más honesto Que hay No Vuelve a pasar nada Con los grupos De ese hit O de eso que provocaron El cuadro original Honestamente Fíjate Es un Es clave ¿No? Invasores Cadetes Bravos Traileros Este No quiero seguir diciendo Todos estos Porque son de una misma oficina Y esa oficina fue la que provocó Que todo se fuera Con todo el respeto Que estoy diciendo Estoy hablando de más Pero Pero eso es muy cierto Es muy cierto Esos Managers De la vieja escuela No los ocupas Güey Tú eres el bueno Así es Porque a mí me pasó En una junta Fuimos a hablar Con el patrón Y dijo Pero pues el chido No está Ustedes ¿Séis qué quieren aquí? El bueno es aquel Yo le consigo Grupo aquel Y Nos dejamos de cosas Así de fácil Simón Y así de fácil pasó Con todos estos Que están aquí atrás O sea cortaron cabezas Porque fue una influencia Todavía hace 2015 2014 2013 Y si te menciona a todos Todos pasó lo mismo Han cortado cabezas Cortan cabezas Tú eres el chido ¿A quién se le deposita a ti? Tú eres el que canta Simón Tú mero Los demás no los ocupas No los ocupas Y Es como un equipo de fútbol O sea no porque Guiñac Hablamos de Guiñac Sea Un súper jugador No puede contra once El vato Solo Ocupas toda la base Ocupa una base Y ocupa un vato Que le mande un balón Y se lo mande Donde lo pide Y etcétera Es correcto Entonces No está chido Porque te haces De una esencia Principalmente Y provocas Un sonido Un sonido Específico Entre Músicos Como compañeros Músicos Formas algo Y después No no O sea pues Cualquier baterista Cualquiera puede Fíjate pero Para ti También fue un sueño Fue una ilusión Ser parte de algo Dejar tu ausencia Tu legado Tu tiempo Y al final Pues que te digan No pues Te pueden reemplazar Sí Te copian tu estilo Y lo pueden hacer Mejor que tú Todavía Exacto Lo que harían Los actuales grupos Exacto Sí Es muy triste Muy triste Muy triste Porque Yo ya divagaba Por aquí Por allá Ya chambeaba Ya estaba En En Diza Y aún así Me salían jalecitos Hay un Fui a una presentación De un disco Norteño Que hizo Espinosa Paz Y me invita Acompañarlo Entonces vamos Al lunario Del Auditor Nacional Hacemos Este Espectáculo Y andando Por allá Me habla Aarón Me comparon Me habla Y me dice ¿Qué andas haciendo hoy? Digo pues acá estoy En el DF Así así Tocando con Espi Ah órale Que onda Este Mira Se fue Nacho Este Y no tenemos Bataco Y andaba Frankie Pero me dijeron No hay nada No tenemos Bataco Y Y hay unas Seis fechas Que hacer O sea Ahorita prontas Hay seis shows Que hay que hacer Los dos Laredos Nuevo Laredo Y Taredo, Texas En San Antonio Traes tus papeles Vigentes Sí, sí Bueno Hay una en San Antonio Y luego venimos aquí A Santa Rosa Al lienzo de Santa Rosa Y no me acuerdo Qué otra Ok Y Pues qué onda No nos quieres ayudar Ah caray Jamás me lo esperé Honestamente No nos fuimos En malos términos Pero tampoco En los mejores Yo me casé Y me cansé Todos lo hacemos Por un Por un modo Lo mismo que es comer Y pagar recibos Claro que sí Entonces A mí ya no me convenía Y me desesperé Y no puedo decir Que me arrepiento Aunque sí me duele Era mi banda Era mi grupo O sea Aunque no fuera O sea Tú fuiste El que los juntó El que le armó La banda a Padilla Bueno Y de un día para otro Fui y abrí el tráiler Saqué mis fierros Y les dije Que ya no estaba En la banda Entonces Dijo Padilla Que me había ido Como chacha Se lo dijo A Jorge Luis Ramírez En un programa Puede ser probable Pero no me llevé nada No me robe nada Te fuiste limpio Me fui bien limpio Agarré mi batería Mis basecitas Mi micrófono Mi tarima Lo que era mío Te fuiste como Así como En la escuela Que se van de los grupos Ya me voy de mi banda Y te vas así Limpio Porque después Se van con demandas Y se van con Temas muy complicados Yo quise demandar Y me calentaron la cabeza Y sí hubo una demanda De por medio De esa sí me arrepiento De haberme salido no De haber puesto una demanda Sí me arrepiento No era por ahí Tampoco Podía Como Justificar O Legalmente Mostrar Que me habían transeado O que algo me pertenecía Una bocina Una llanta del autobús O Una llanta del tráiler No me pertenecía a nada O sea Era como que No eran mías Tampoco Habíamos puesto parte de ahí Todos con esfuerzo Habíamos comprado Pero no me pertenecían a mí Entonces Esta demanda Me calentaron la cabeza Fuimos y pusimos una demanda A la cual Me cansé de ir Nunca llegó Puro trámite Nunca fue el vato Jamás Fue la última vez Porque si no iba Tenía que pagar realmente Lo que yo le estaba pidiendo Entonces fue y se presentó A los 22 Dice el señor En los 22 escalones Que están ahí en En ¿Cómo se llama? En conciliación En conciliación de metraje Bien curioso Llego y me topo al halo El baterista de Arnulfo ahí También estaba ahí Ahí estaba Le dije Bueno es cierto Sí, sí, cierto Vato ¿Qué estamos haciendo aquí? Me explico Por parte Por parte de la oficina De Servando Me mandaban Un personaje de ahí Llamado Manelic Martínez Al cual le mando Un gran saludo Que la primera vez Que se sentó conmigo Le dije ¿Tú qué güey? ¿Qué estás haciendo aquí? Son las 7 de la mañana Loco Te levantaste tan temprano Para venir a atenderme Tú güey Que no tienes nivel En el entierro En esta demanda No sé Pero bueno Entonces ¿Qué hay que discutir? Dijo el abogado El licenciado Ahí le dije Pues nada Este persona Viene como un representante De la persona La cual yo estoy demandando Entonces no hay nada Que discutir Entonces Después de una Quinta cita Se llega El señor Padilla Platicamos Un poco Dice cosas Dice cosas Que jamás Sucedieron No lo quiero Tampoco decir Que él tuvo Toda la culpa La culpa Fue mía De haberme metido Y haber puesto Una demanda Se me cerraron Un chingo De puertas Más de las Que te puedas Imaginar También pasa Como Como O sea También pasa Como Cuando tú También como Trabajador De una empresa O sea Es igual Que en la música Es el mismo Que te quemas Es real Digamos que sí Te quemas En todos lados En todos los trabajos Y también En la música Es igual Ajá Y No quiero decir Que me tiran Tierra Simplemente Sus hechos Provocan Que no Que se me cierren Esas puertas A mí Muchas me costaron Mucho trabajo Encontrar una llave O otras me costó Mucho trabajo Tener el valor De ir a tocar Y otras que jamás Se volvieron a abrir Ok Entonces De haber puesto Una demanda Sí me arrepiento De haberme salido Del grupo Me duele mucho Más Creo que eso fue Como un destino Porque yo ya En mi interior Ya no estaba A gusto Ni musical Y súmale Que pasaban Muchas cosas Extraordinarias Atrás del escenario Claro Que ya no Ya no me llamaban Nada la atención Entonces Con todo el dolo O muy Tontamente Yo decido Salirme Calaron A cierta raza Incluso Incluso Hijo no me acuerdo Creo que Un vecino mío Eric Vecino Vecino A 5, 6, 7 Casas de mi casa También Bataco Fue a calarse Tuvieron su audición Tuvieron su audición Y yo le hablo A Nachito Yo le hablo A mi compadre Nacho Te lo podrá corroborar Él No estoy echando mentiras Le hablé Y le dije Hay un hueco Sé que Tú lo puedes hacer Con la izquierda Me explico O sea Traes para hacer eso Y más Y él pasaba Por una racha Muy dura Bueno En su vida Y en su momento Le cayó Como perlas Lamentablemente Todo mundo Se idolatra Por decir Que Hay una oportunidad De ir a tocar A la firma Y estando adentro Pues probablemente Las cosas No son como Se esperaba Hay que usarlo A tu favor Yo pienso Que tal vez Ahorita No es como antes Y tal vez Si uno entra A la firma O un músico Entra a un grupo De prestigio Pues primero Te van a pagar Un sueldo De acuerdo Y segundo Lo que tú puedes aprovechar Es publicidad Tu imagen Estoy con la firma Soy el acordeonista Y ganas patrocinios Y puedes hacer Tu negocio Pero pues No esperes nada De que Bueno Que el grupo Te vaya a ti Dar mucho dinero Pues no creo O sea Por tu sueldo Definitivamente Es Es complicado Es muy complicado Y si se torna Así como Como Ya Digo Deja de sonar Volvemos a lo mismo Se hace complicado Para uno Ok Decías ahorita Que Aprovechas Y buscas Esa publicidad Después de Padilla Creo que en la banda A quien le aventaban El micrófono Era mí Siempre Laberintos en medio Estoy yo Estamos El fotógrafo Pensaba que yo era El vocal Porque te veían Como El porte Yo creo Mi manera de hablar O sea Mi actitud Entonces Fue Pepe Quintero Fue Pepe Quintero Quien toma esas fotos Y Pepe pensaba Que yo era el vocal De la banda Y a mí me pone en medio Déjame buscar la fotografía Para ver si es cierto De Laberintos Es más Ese disco Ya nomás salimos cinco ¿A poco eres tú El que tiene la De Semerolas El de la Galagreña Larga ¿Qué hubo? El Temerario ¿Qué hubo? El Temerario Eh, hueso Qué loco ¿Y dónde está Luis? Ah, está al lado Adrianes Me decían en ese entonces Me habían laseado el pelo Y me parecía Juanes Me decían Adrianes El Juanes Pero, tu compadre Tienes estilo Gracias, loco Pero te digo Muy metido Jamás me quedo callado Y no me da miedo un micro Mucho menos una cámara Entonces siempre es el Sobre, sobre, sobre Entonces, no quiero decir Que me sentía el rey del mundo Pero si yo Yo me salgo Y yo hago mi onda Y yo O donde yo entre Todos mis fanáticos Me van a seguir Falso, güey Sí ¿Tres? Tres, dos chamacas Y un vato, güey Que, güey, tocas en chido Y las chamacas Que el Adrian El Temo a pillo Falso, güey Así como te bajas Del escenario Se olvida la raza de ti, güey Sí Sí, el rey ha muerto Vio el rey Tan, tan, güey Apareció Nacho otra noche Y ¿Qué pasó? No pasó nada Como si nada, compadre Aquí no pasó nada Arriba el escenario Quiero decirlo, ¿eh? Y le ha pasado a muchos músicos, compadre Muchísimo Muchos músicos Cortan, cortan a una cabeza Y no se dan cuenta Porque no cantan Pasa más con Con un vocalista A lo mejor Si, si, si Saquen al vocalista Pues si Eh, se separaron Y anda con aquel grupo O hizo su propio grupo Pero con un Con un músico de base Como un baterista O un bajista Pueden sacar miles Y no, no se dan cuenta No se dan cuenta Pero deja de ser La gente Deja de ser igual Sí Y a lo mejor Deja de ser igual El grupo, exactamente Claro La esencia Claro Y a veces Dejan de tener Por un base Sí O por unas percas Hasta eso Sí, cierto Dejan de tener ese éxito Y hay sus chispazos Que llega alguien Que provoca que ese éxito Llegue a los cuernos, ¿verdad? Te puedo poner el ejemplo De mi compadre Marcos Orozco Cuando llegó con Devil y Garza Creo que no ha habido Más que Jay Más que Emilio Más que Ram Más que Oscar G Más que el que quieras Musicales Con los Con Morozco Fueron Los musicales Marcó Marcó otra época Más fegona, ¿no? ¿Estamos? Sí, claro Y era un sexto vocalero Que llegaba Sí, sí, sí Entonces Si hay sus chispazos Hay chispazos Pero Pero A mi parecer Ahorita El que ya llegue Un punto En el que un bataco O un guitarrista O el que Me quieras llamar Sobresale más que el vocal Ahí Wow Deja tú El ego Va a decir el vocalista Bájale tu pedo Hay unos que no pueden Rush nunca pudo Estamos Maná No va a poder nunca Quítame ese vato Y el grupo se desaparece De la faz de la tierra ¿Me explico? Sí, sí, sí Quítame al Blink Travis Barker Quítame al Blink El vato de batería Atrás Los dos de delante No hacen nada Y se pueden traer Al mejor baterista del mundo Y no vuelve a pasar nada Y es cuando El músico O en este caso El bataco Sobresale más que la voz También Bronco Es igual Los cuatro Eran Eran los cuatro The fat four ¿No, güey? The fat four Hacían una magia, güey Quítame a Choche Choche No lo quites Vato Volvió a pasar Volvió a pasar Cuando se volvieron a juntar Con el Soriana de América ¿No, güey? El gigante El Soriana de América Es que se desapareció gigante Sí, era por gigante Ni modo Este Volvió a pasar Pero ahí también Por el nombre de Bronco Porque lo perdieron No, no, no Sí, pero eran ellos cuatro Era la esencia Era la esencia Y también el quinto El quinto Bronco No, de acuerdo Sin quitarle el mérito a nadie Pero Pero era esa esencia Y la primerita vez Que volvieron a aparecer en tele Yo estaba presente en el canal Era un Vivan los niños En Televisa Y yo estaba presente en el set Cuando se juntan Y vuelven a cantar Y por más peculiaridad Que tuvieran las dos voces Viejo Lupe Con su voz Y Javier Juntos eran magia Así es Entonces Caes y vuelves a A estos personajes Porque cadetes ¿Cuántos hubo? Bastantes Pero vato Lupe y Homero Son ellos Lupe y Homero Lo que provocaron Hay como 700 mil millones De cadetes en el mundo Sí Y también aquí Comparé Por ejemplo Con cadetes No tenían estable Al bajista y al baterista Siempre estaban cambiando Porque era un grupo Que estaba en ascenso Con mucho trabajo Pero no tenían La base de baterista Ni de bajista Pero no Don Pini No fue el duro Fue el último Pero ahí estuvo Aquí estuvo este Si te acuerdas De cómo se llama Severo Montoya Severo Montoya Es un baterista Fuera de serie Es el que le dio el estilo De los encerros Ok Y del redoblo Sí Fue ese vato Estaba con los temenos Gavilanes Ok Pero te digo La gente Es que eso pasa mucho Ahorita en la música La gente dice No pues fue la Pini La Pini nada más duró dos años Y en su etapa final Pero los demás Dices ¿Qué onda? El Palomito Y todos los demás También estuvo Ernesto Váez Infinidad Pero bueno Aquí Por ejemplo En La Barabata Hablamos del Barragas El Pópulo No lo ubicaban ¿Quién es el Barragas? Barragas ¿Barragas es el bajista? De acuerdo Pero nunca tuvo Ese Esa promoción O publicidad De que Barragas Barragas O inclusive El Suelas Hasta hace poquito Que estamos haciendo Dibusión de De su historia Y entonces Digo yo Que mal rollo Porque Nada más se enfocan En el acordeonista Y voz También Eliseo También lo vivió Eliseo igual ¡Claro! En las películas Se enfocaban a Ramón Como primera voz Y Eliseo Y al fondo Te digo Son cosas que pasan Pasan Digamos En cualquier ámbito De la música Ahorita me lo mencionabas Dave Mustaine Dave Mustaine El de Metallica Pero que se separó Y hizo su propio grupo Megadeth Ah Pero él es el Guitarrista original De Metallica El de los solos El otro Siempre fue El ritmear y cantar El de los solos Era este vato Claro Me explico Y hace Megadeth Y ha tenido Sus super giras Y tiene sus super salvos Pero no hizo jamás Lo que hizo Metallica Me explico Entonces Volvemos a esa magia Donde se provoca Esto y lo que tú quieras Esto y el otro Este bajista Que trae Metallica Es un De descendencia mexicana Criado en Tijuana De abuelos de Cadereyta Órale No sabía eso Robert Trujillo Oye Que fregón Sus abuelos de Cadereyta O sea Es de acá del norte Simón El vato Cuando vinieron a tocar A Luni Fue de visita De los abuelos A Cadereyta El vato Que loco Entonces Llega el vato Lo que ya pasó Pues como tu novia nueva Pues lo que no fue en tu año No fue en tu daño Compadre Entonces de aquí No tienes ganancias Pero de aquí para adelante El 25% de Metallica Es tuyo Que diferente O sea Que así fuera México Imagínate No nomás México O sea Hay una infinidad de bandas Y eso te da mucha Mucha agusticidad Como miembro del grupo A todo Le vas a poner el empeño 122% No le vas a poner un 100% Porque te hicieron Partícipe de O te digo No, no está bueno No, pero ten un súper sueldo Te trato como rey O sea Vas a viajar Muy bien Vamos a Ta, 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 ta Pero lo que tú De aquí en delante Participes Estás haciendo música Conmigo Te subes a la misma hora Que yo Nos vemos en el estudio A la misma hora Y musicalizamos La misma rola Creo que te mereces Ese crédito Y ese ponche ¿No? De feria Pero Pues no por nada Somos contratados Y tenemos Nuestro sueldo Oye Algo muy raro Que yo he visto Tanto Intocable Como Ramón Ayala Es que sus músicos Que se han salido Buscan al que estuvo Anteriormente Por ejemplo En el caso de Ramón Ayala Metió de nuevo a Noy A Noy Robles Que él fue el último bajista Que entró después de Barragas Entonces Como que tienen Ese tipo Como si fuera la realeza Así como que Bueno Le toca a Noy En el caso de Güero Ayala Su hijo Güerito Ayala Intocable Entra Daniel Se va Daniel Buscan a Johnny Lee Y viceversa Se va Johnny Lee Meten a Daniel O sea Siguen esa Porque quieren que Que tenga esa armonía Musical Que no se pierda Si 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 Definitivamente si Pero pues te digo Tras bambalinas Es Otra cosa Es otra cosa Porque Vamos a esto Que Que es muy importante El pago Son El pago Son las 22 horas y media Que estás abajo del escenario Si Esto es recreo Si Subirte al escenario Es el recreo Si si El trabajo real Son las otras 22 horas y media Que no estás arriba del escenario Fuera de casa Con malestar Con cumpleaños Con graduaciones Con fallecimientos Con Molestias entre el grupo Con Un millón de cosas Accidentes Te quedas tirado No te pagaron Este No tienes como regresarte Si me explico Claro El millón de detalles que hay Ahí está el pago El subirte al escenario A tu ataca O a tu instrumento Y dar arte Y hacer Bailar a la raza O moverle las cabezas Llorar Gritar Emborracharse Bla 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 Eso es un Eso es un gozo Entonces Pasa todo Tras bambalinas Donde no das Y no quiero El decir Específicamente Pero De las bandas Que hemos estado mencionando Cuantos vocalistas Han pasado Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué no te mantienes Con un vato Que te pueda cantar? ¿Le das Poco pago? ¿O le das Un suero En la yugular Que a los dos veces Dicen No compadre Yo soy el rey del mundo Y ahí te guacho ¿Qué es? Así es ¿Verdad? Los bravos Llámese Quien quieras Creo que En este caso Que hablas De Don Noi Es porque Don Ramón Sabe perfectamente Que Ahí hay ¿No? Pues grabó Grabó dos discos Este Noi El de Dámelo ¿Te suena? Dámelo Que lleva un slide Que el barragas Eso no lo metía Pero así O sea Te digo O sea Por Yo digo Que se va a decir Ramón Ayala Se va a decir Ahorita Se fue Noi Y metió el hijo Del barragas ¿Si supiste eso? No El que está ahorita Con los bravos Es el hijo del barragas No es cierto Te digo Que se basa mucho En eso En que Ah bueno Le toca Güerito Güerito era el sucesor Era el sucesor Ahí El hijo del pollo El hijo del gallo Si me explico O sea El papá de los pollos Don Güero Por los siglos De los siglos Me explico O sea Donzuelas vino Y puso El así es este pedo Pero Güerote Dejó un escuelón Bien bonito Que tocaba Y el colmillo Y tres Cuatro vueltas Y luego pegaba En el piso Bien bonito Increíble Increíble Verlo sonar Entonces Llegas a eso En donde Donde tú Como dueño Cantante Ocupas ese ponche Que sabes Que tal persona Te lo va a dar Oye Pero que frío Que te llegan a ti Compadre Que con la firma Estabas adelantado Porque te digo esto Yo con Suelas Yo digo Suelas estaba Estaba adelantado En los noventas Y él estaba En los setentas Claro Y tú estás También estabas adelantado ¿Y qué tienes que hacer Para hacer eso? Tienes que irte En contracorriente ¿No crees? Un poco sí Un poco sí El proponer El proponer No por proponer Si me explico No porque te sepas Mil notas Las vas a tirar Y ya estoy proponiendo No compadre No 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 Ahí no está Ahí no es la onda Entonces creo que Yo caigo en eso No porque No porque Sea la propuesta De decir Voy a hacer Esta parte La voy a tomar Y esta parte De maná Lo hacen muchos Buenas tardes Voy a tomar Y voy a hacer la onda Como el vato de maná Y luego ya caigo Una cumbia Proponme algo Eso es de maná Eso ya lo propuso él Me explico Así el remate Sea El mismo Quítale un golpe Quítale dos O súmale tres Y ya no es el mismo remate Traes la esencia De donde viene Sí Pero ya estás tú Queriendo proponer Creo yo Ahorita que hablabas Que Novi grabó Dámelo Hay un Una historia Muy curiosa Y la Tengo que contar Porque el viejo Se merece Ese honor Al popillo Lo platicó Torreo mucho Con él Este Le dije Que si tenía manera De que escuchara Los audios Que yo le mandaba A su padre En su teléfono Lo hiciera Y Y hemos estado Mucho en contacto Pero popo Nunca lo dejaron grabar Fíjate O sea Cuando estuvo Con Con pesado Fíjate que también Lo que me dijeron Por ahí Un chismicillo local Que también fue Uno de sus reproches Con pesado Que nunca lo dejaron grabar O si grababa Pero no ponen No ponen En su grabación Ah Bueno Sí O sea Dicía popo Esto no soy yo Yo no grabé Eso en el bass Y pues se siente gacho No imagínate Que hagan de menos Tu trabajo Tu parte en el grupo No más que No tenía ponche Entonces no grababa No más que fue Y grabó Las casas de madera Tan tan tarán Tan tan Me explico Y con quien Me explico Es que no suenas Norteño Y luego Fidencio Tiene un accidente Sí Sí me acuerdo Se cae Y se lastima la espalda Y anduvo popo Chambiando con los bravos Con los bravos Y oh sorpresa Las casas de madera Solo una patada Y todas esas rolas Es popo wey No Me explico Lo último que dejó Marichelo chido O sea De los que pegaron chido Claro Y Me popo Sí Entonces ¿Dónde está el que no tenía ponche? Sí Sí Me explico No lo dejaban ser Sí Sí Me explico Y el grupo estaba sacatero Para proponer Porque el vato de la pila Traía una onda Y traía un cuachero atrás Y había manera de proponer Y no 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 Por aquí No 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 Por aquí Entonces Llega Y era de Es que Escúchalo Míralo Mira cómo toca A todos Batería Bajo Mira cómo anima Mira cómo toca la batería Y mira cómo toca el bajo O sorpresa Ahí Ahí Bueno Miró tanto Que fue yinabó con ese Fíjate Entonces Desde los Mariscos Monterrey Me tocó mi Palomear con Popo Fíjate Y él tocaba rock Me tocó palomear La granja de Sissy Top Con él No La granja La primera vez que palomeé con Popo Fue esa rola Qué chingón Súper güey Súper güey De esas experiencias Tengo chingo güey Pero Pero es tan Yo vuelvo al inciso A güey De lo que hemos estado hablando Todo güey Esto es Esto es un arte Que se pierde Cuando llega la feria Listo Por una u otra razón Eh Dicen Ah que A mí la La feria no me cambia No 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 La feria no te cambia Te da una comodidad Que tu actitud es otra Claro Estamos Sí sí Eres el mismo Sí sí Es la misma persona Te damos igual Y calzas lo mismo Y me explico Pero esta comodidad Ya no estás O O No Tienes esa comodidad De decir Estoy bien Tengo Patrimonio O O tengo resuelto Mis rentas Y los recibos No se diga Y el cable Y el internet Y el carro De colegiaturas Entonces Voy bien A gusto A tocar Así es O Tengo un reverendo Un borlote Yo en mi vida Y me subo a tocar Y estoy Pensando en el limbo Cuando volvemos A lo mismo Arte Te pones a pintar Un cuadro Recién Este Peleado con la mujer Pues que vas a pintar Así es No te van a hacer bonito Cero Entonces Entonces Esto Es así Esto es Esto es un arte Que el cual Uno propone Y están Las pruebas Llamadas Álbums O giras Cuando las cosas Son de color de maravilla Color de rosa Y se nota Cuando un firme Ahorita Ellos como banda Están a gusto Reventándola Pero todos ganan bien Claro O a lo mejor no Pero están A gusto O como cualquier otra banda Que pasó en su momento Este Exitoso Y estuvieron a gusto Pero cuando no hay Y cuando hay menos pa' mi Porque ya no hay tanto pa' ti Pues que hago aquí Así es ¿Estamos? Sí, sí, sí Entonces se convierte en algo Y la verdad es que No está chido Porque pues Para todos sale el sol Y para todos hay oportunidad Pero esto de Ay salió un grupazo Ay ya se desarmaron Ay el vato ya hizo otro grupo Y ay suena igual que este Y sí me explico Y luego Ay el otro ya no suena Ay resulta ser Que el que lo había corrido Ahora ya están con él En el otro grupo Y es como Qué vato Pues qué están haciendo ¿Me explico? Sí, sí, sí ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Pero hay egos Y estas cosas monetarias Que es realmente Pues todos queremos hacer Y ganar Y sentirnos Como Llenos Plenos En estar con una banda Wey tocando Así es Ahorita actualmente Los grupos Este Norteños ¿Qué opinas actualmente Actualmente Por ejemplo En el caso del grupo Frontera Que está pegando muy fuerte ¿Qué opinas De ese tipo de estilo Que está hoy te sonando? Me encanta Me encanta Porque Es algo que Es algo que vivimos ¿No? Claro Es algo que vivimos Hace 20 años todos Cuando salió un grupo Llamado Duelo ¿Duelo también? O sea Es el norteño Del valle Con esta nueva era Con estos nuevos temas ¿Sí? Con una propuesta Actual En cuestión de letras ¿Sí? En cuestión de tonadas Claro Sí, sí Como La manera de componer Porque eso es lo que También llega a provocar Algo con el grupo ¿No? El estilito del El sonzonete Del vato Que está componiendo De tal manera Ahorita todas suenan Para 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 Todo el mundo Quiere sonar esa onda Que también me encanta Pero se hacen Las corrientes Entonces Me encanta Hoy lo que está pasando Porque principalmente Hace dos años O sea En el caso Mi compa Fanta El fantasma Este Los Poncho Y Manuel De los De los Dos carnales Grupasos Con Con estas propuestas Súper clásicas Porque mi compa Fanta Fue lo que hizo Ya venían Con todo respeto Todas las bandas Venían sonando Y Bonitas Perfectitas Ahora no En el En los discos Y luego los escuchas En vivo Y Esto no es lo que Estaban grabando Me explico Aquí salió Lo real ¿Por qué? Porque son 18 vatos Porque hay Tres clarinetes Porque Entonces Resulta ser Que lo grabaron Tres vatos ¿No? Todo el álbum Así es Entonces Y luego aparte Cortas y pones Las tres trompetitas Que caben igual Y luego todo Bien bonito Y todo bien perfectito Y súper editadito Y llega mi compa Fanta Mi 45 Y pasa Y pasa Así la banda Más pueblo Y pues La raza se identifica Así Igual que pasa Con 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 Los dos carnales Los carnales Que tienen una esencia Bien cadetera Pero las letras Son bien especiales Súper actuales Con una propuesta Conecta con la gente Conecta con la raza Tienen también Inclusive hay unos Unas referencias Muy bonitas Como la de Don Gavino O sea Gavino Barrera Y todo eso Definitivamente Pero Vienen los chispazos De Hoy Bronco Se despidió en la Azteca Se despidió O sea Tuvo 30 años de gira Y se vino a despedir En un Aztecazo Sí Y ahí Y habían hecho Un renombrononon Sí O los Tigres O Intocable Hizo 7 fechas En el Auditorio Nacional Vato Eso era El Esos eran los Los chispazos Y highlights Que veíamos En el En el regional Ahorita Están llenando estadios Estos vatos Con dos temas No quiero decir No quiero sonar ardilla Pero el mundo Ha cambiado tanto Así es Que ahora no ocupas Hacer una gran carrera Para decir Me voy a meter a la Azteca A llenarlo O Voy a hacer 7 staples Como lo hizo firme 7 noches seguiditas O Yo creo que Yo pienso que la clave La clave de todo esto Compadre Perdón que se te rompa Son las redes sociales El Tik Tok El Facebook El Youtube Pero más Más Tik Tok Fronteras Se hizo grande Por Tik Tok Se hizo de millones De vistas Y fácilmente Puede llenar estadios Por esa razón Y luego colaborando Con Bad Bunny Y con más que viene Me quedé impactado Que la cumbia Que era nuestra De Monterrey Ahora es globalizada Globalizada Por el Tik Tok Simón Porque es una O sea Antes la música No llegaba global Con un cover Estamos de acuerdo Con un conversote Bueno Entonces Se admira Se super aplaude Se super respeta Pero De estar de Un Tigres Un Temerarios Un Intocable Un Todas las Huracanes O sea Las megagrupos Megaempresas Llenando estadios Vato Llegó firme Y nos puso la bandera Super alta Y no quiero hablar ahorita Del peso pluma No quiero hablar No quiero hablar De la raza Con el Junior H Gavito Ballesteros Y Natanael Cano Frontera Que nos Llegan y agarran La banderita Y Un peldañito más arriba Se las voy a poner Estos vatos Wow Mis respetos Me consta Yo le pregunté A Siri Siri Tócame la canción Más famosa Del mundo Ahorita ¿Y cuál fue? Me quedó un porciento No hombre compadre Siri Play me the most famous song In the world right now Me queda un porciento Me la tocó Y a las cuatro días Se lo volví a pedir Y salió allá a bailar sola Worldwide Estamos En la que sigue En la que sigue O sea se están peleando Mundial Mundial ¿Qué pasó? Los juntaron Y es el regional Los juntaron ¿Sí me explico? Hicieron dueto Pegaron los dos vatos En primer lugar mundial Vamos a juntarlo Todavía más grande Este movimiento De acuerdo Y está bonita la ronda En el Tulum Está perroncísima La cumbia Me gusta la onda Pero Ya no puedes hablar De O sea por ejemplo Actual Voz de mando Le pasó Lo que le está pasando A la raza Ahorita Pero en ese entonces Se llamaba MySpace ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo ¿Tu época? Claro que me acuerdo Porque brinca voz de mando Y en Tres horas Tenían ocho mil Escuchadas Y al otro día Había treinta mil Y en una semana Hicieron más de cien mil Escuchadas Y la primera vez Que se pararon No tenían ni nombre O sea bueno Le habían puesto voz de mando Porque había que salir con algo Pero O sea ya tenían Tan corto tiempo De haberse juntado Que van y se paran En el primer antrito En Mexicali Y dejan gente afuera Es como ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Por redes sociales Por MySpace Por MySpace Entonces ahorita Que dices Yo Mis hijas Escuchan Como Harry Styles Como Peso Pluma Algo normal Muy normal Son globalizados ya Se la saben Por esos Veinte o diecisiete O Tiempo que le puedas Dar a un TikTok Claro Se la saben Pero como se saben Me queda un por ciento Se saben Hotel California Claro Porque Que fregón Todo lo que viene Ahí lo traen Y se lo saben Entonces Que fregón Pero también es Bien difícil Porque te insisto Nos estamos haciendo viejos Y la banderita Y la banderita Cada vez Se nos hace Más complicada Voltear a verla A la vez Y dices Diosito santo Peso pluma No quiero decir Que es el primero Los primeros Que se pararon En un Night show En Estados Unidos Fueron los cuates De Sinaloa ¿A poco sí? Ellos hicieron El corrido Del Heisenberg Ah Si es cierto Bueno Fueron y se pararon Con Conan O'Brien Y tocaron El corrido Del Heisenberg Por la serie De Breaking Bad Y llevan A todo el elenco De Breaking Bad Cuando los cuates De Sinaloa Tocan en el Conan O'Brien Saludos Para mi compa Gabo Mi compa Nano Mi compa Checo Que lo quiero mucho Y el Y mi Concu Mi compa Raúl El nuevo Bajosexto Este Es concuño De Checo Están casados Con Lluvias del Norte Los dos Ah con las lluvias Si La baterista Es esposa De mi compa Rulo Ok Y Roxy La cantante Es esposa De mi compa Checo Oh ya ya Entonces son concuños Yo le puse el concu A Luco Pero ellos fueron Los primeros Que yo tenga enterado Del regional O de este corridero Que fueron y se pararon En un Night show Que loco Pero le fue en otro En otro Tiempo Todavía no estaba TikTok Pues todavía no estaba TikTok Y no Y no esa ¿Cómo te puedo explicar? Todavía En sombrerados Con botas Con el chalequito O sea norteño Y no Llega este morro Lo viste en Jimmy Fallon Si Se anda vestido Los huitón Estamos Si claro Y mi respeto Es para lo que pasó Mi respeto Es para lo que está Provocando el morro Está chido Lo que está tocando Está chido Porque se me hace Una propuesta Súper auténtica Y que puede caer En cualquier público En cualquier público Cualquier tipo De clase social Y también de idioma Si En cualquier país Si Increíble Si Porque el morro Pues lleva varias También en reggaetón O sea en el urbano Y No se queda atrás También le suenan Muy bien Entonces Están dejando La vara bien alta Es el No was bunny El no was bunny Vato Regional Ojalá Me explico Estaría super chido Que le pasara algo así Y que provocara algo así Y vato Se está codeando Con Doctor Dre Se está codeando El vato Con las meras Paipas Gente con mucha visión Musical Ojalá Ojalá No pierdan Piso No pierdan Negocio No se desalineen Los planetas Si Y no sea un chispazo Ojalá Porque Lo que están proponiendo Está bien chido Pero hace ratito Fuera de cámaras Platicábamos de esto Lo que me gusta Es que siempre De los géneros nuevos Se quedan los monsters Lo que me queda ahorita De decir Para atrás Con el duranguense Está capaz Chambiando Está Montés Chambiando Anda Diana Reyes Chambiando Que fueron los que Esto se llama duranguense Y se hacía así Y surgieron muchas bandas Pero nada más quedaron Esos tres Surgieron como 600 millones Si me explico O sea Surgieron Miles de bandas De duranguense Los tingiriquites De Durango Los de Maramapa De Durango Y las tingiriquites De Durango Y todo Entonces Creo que ahorita Igual ¿Verdad? Para mi opinión Esto que está pasando ahora Lo provocó El compa Cris De Tercer Elemento Fíjate ¿Sí? ¿Rubicas? Más o menos Ok Él sacó La aerolínea Carrillo ¿No? El aerolínea Carrillo No tenía No tenía Esta onda de ahora Del Tololoche Chicoteado Y las charchetas Que se estén armonizando Pero si era una propuesta Pero si era una propuesta Cierreña Perdí pin pin Perdí pin pin Perdí pin pin ¿Me explico? El base más Chicoteadillo Pero era base eléctrico Entonces Yo creo O yo estoy muy seguro Que quien provoca Esto Que está pasando ahora Porque Esto fue hace 5 años El compa Cris Tenía Sus cuantos añillos Pero el peso pluma Y el Junior H Y el Natanael Eran unos chamaquitos De 13 años Que ya traían Un dispositivo Que seguramente Se la saben De reversa esa rola Fácil ¿Me explico? Fácil Claro Sí, sí, sí Entonces creo yo Que ese morro Provoca que esto se venga Lamentablemente El morro se pierde Se cambia de grupo Suelta lo que traía Y se perdió Honestamente Se perdió Pero Él fue el que provocó Esto que está ahorita Hoy pasando Tercer elemento En mi opinión Sí Sí, sí Tienes mucha razón Porque sí me acuerdo Que estaba de moda Esas canciones Sí También la de cara Que claro Quintero Exacto Sí la seguía escuchar Bueno Pero sí es cierto Se perdió Y ahora Estaba también Natanael Y ahora Natanael con la voz De este chavo El peso pluma Sí Esa mezcla Sí Y el Junior H Y el otro El Gabito Ballesteros Y empiezan a brincar El Chuy Montana Y el Fuerza Régida Que anda hasta el tronco También el morro Y Y está bien pirata Porque Uno está acostumbrado Y llegas y escuchas Un bombo ¿No? Y estos Vato Como no hay un Instrumento Recio Es una guitarra acústica Una docerola acústica Dos charchetas Un tololoche Se oye como crudo ¿No? No se oye como crudo ¿Cómo? Entran a tocar Son tantas las masas Que están moviendo El equipo no da Compadre Para que suenen Ah caray Grita la gente Y se pierde el audio Porque no hay un bass Y no hay una traca Que les estén dando Una guitarra No hay eso Entonces como que Cállense Cállense Déjeme oír Pero No deja de ser Chido Se me hace muy chido Porque Se me hace me autóctono Se me hace me autóctono Esta música La hubieran escuchado Los Olmecas Y los Mayas Y ese pedo Se hubieran enamorado También Porque tiene mucha esencia De esa onda Más sin embargo Se me hace una propuesta Bien honesta No están tratando De Copiar a nadie Creo Exactamente No están siguiendo La base del norteño Ni la base De la banda Es algo Que están ahorita Todavía están en pañales Exacto Y lo están aprovechando Al máximo De acuerdo Tenemos nosotros En este lado Mucho el desconocimiento Porque pues yo estoy allá Ahora en el En el noreste Que fregón Que Si Gracias Pero No le tomé El respeto Que se mereció Hasta que no me fui Para allá Yo Yo Adrián González No quiero hablar De nadie Tucanes de Tijuana Tucanones Son los tucanes Explico Cosas que aquí decimos Tucanes 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 No wey Tucanes Los intocables Si Los amables De Nacho Que fueron Los amables Sabes De los amables Si Copa El de Chalino Exacto Pero Son de allá De aquel lado Del noroeste Exacto Y aquí Aquí en Monterrey No Como que Son de allá Exacto Pero Hay una escuela Fuera De Chalino Llamada Ya nada más Amables del norte Wey De Nacho Donde Wey También dejaron Un escuelón Y Y ahorita Quien más Me están faltando Algunos que digo Vato También está por allá De aquel lado Rieleros De norte Los rieleros Pero pues bueno Creo que yo Ya los rieleros Ya sale con una propuesta Ya más Copiando Una u otra cosa Eran ellos Como precursores Del norteño Sax Al cual le doy Al Godfather Don Paul Urias Todo el crédito Que se merece Pero hay un conjunto Primavera Que mueve Masas Me explico Que tienen 15 años De no poner un tema En el radio En primer lugar Me explico Si Y mueven Masas Entonces Cositas que no sabemos O cuadritos Que no conocemos Musicales Que vato Hay una escuela Y hay una Hay Cosas Muy chidotas Y dicen Y dicen Si las tucanes Siéntate Y toca una El zurdo Estaba Iñadis Si 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 Mi compachito Le mando un besasarazo El canijo Seguido Nos juntamos Nos juntamos Echar carne asada Vivo relativamente Cerca de su casa Y Hay manera De juntarnos Y Pues aparte Estamos en el chat Este de los pileros pelones A los cual le mando Un saludazo a todos Cotorreamos mucho Y Tenemos Hemos hecho Gran amistad Y la neta Y Y yo les he tomado Ese Super Respeto A bandas que a lo mejor Desvaloré mucho tiempo Porque no son nuestra onda Porque no estamos acostumbrados Incluso Los cachorrazo El cachorro allá El cachorro allá Es don cachorro Se respeta Aquí también Claro Pero tenemos otras Tenemos otros ídolos Sí, sí, sí Aquí estamos Aquí estamos en competido De acuerdo De su género Pero de aquel lado Los miran bastante Pato Y ahora He conocido más música Que cachorrazo allá Que aquí Explígate Sí, güey Sí, sí, sí Este Entonces Se torna en esa En esa onda de Así Esos encuentros musicales Que te hacen temblar Compadre Del gozo Y del placer De lo que estás escuchando ¿Me explico? Sí, sí, sí No hay un punto Donde dices ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Me tocó Me voy a acordar Que álbum Llegamos a San Antonio Con Intocable Se meten a grabar Donde viene Libertad Era lo que más Deseaba No sé Me acuerdo Que disco es ese Y es tan solo una Palabra Bueno Libertad Se llama la canción Sí Ah, el Crossroads ¿Es Crossroads? Sí Bueno, güey Es un discazo Es un discazo, güey Que nadie lo valoró Cero Está bien country Pero está bien perro Está bien country Dos rolas Sí, sí También no chingue ¿Me explico? Me dio mucho Me da mucho coraje Que ahorita temprano dijimos Es el grupo más criticado Y el que más experimenta ¿No crees? El que más busca Otros caminos No se hagan locos, güey Son el que más imitan, güey Todos Sí Todos No les gusta No les gusta Pero ahí van todos A hacer lo mismo Y no les gustan los sombrerones Y ahí van todos Hasta las cosas más estúpidas ¿Me explico? Sí Las cosas más Las que menos irrelevancia tienen Hasta en eso copian Y todo mundo criticó Hablando de músicos Todos criticaron el Crossroads Pero todos Después de ese disco Todos buscaron Cómo sonar un álbum así Con ese mix Con ese sonido Más abierto ¿Estamos? Sí, sí, sí Pero ah Cómo los criticaron Bueno Ya no es lo mismo Pues ya no es lo mismo Pero ahí vas Así es A ponerte el sombrerón A ponerte los pantalonzones Con la rayita aquí en medio Bien marcada A usar las botas cuadradas Todos lo siguieron Y lo siguen siguiendo ¿Pico? Sí Entonces Pues Pues no está chido No está chido El caer en una crítica Cuando bueno Ahí te voy a regresar A Libertad Fue la primera rola Que montaron de ese álbum Esa es una rola De Josué Contreras Si no me equivoco Libertad Bueno Sentían que no pasaba nada En el estudio Es como que ¿Qué estamos haciendo? Entonces Alguien en el estudio dice Va a tocar Paulino Aquí Este Paulino Bernal De ECO junto Bernal Sí, sí Va a tocar aquí Va a predicar Y va a tocar aquí En un ballroom Ricky Todos Ya estaban así como que Día perdido en el estudio Porque no sonaba Nada Sí pasa Con todas las bandas pasa No sonaba nada Y habían montado Tres rolitas en el estudio Y las tres estaban como Eh Pues ahí vamos A ver el viejo Paulino Bernal Un proyectito Bose Por lado Bose Bose Esos que conocemos De casa Bueno Un equipito Bose Una consolita De ocho canales Una batería eléctrica Roland ¿Sí? Bose Eléctrico Que el del Bose Estaba Recibiendo las ofrendas En la entrada Ingeniero Y Bose ¿Ah? Tenía la consolita En un lado Cuando llegamos Fue el que nos recibió En la entrada Y luego se subió a tocar O sea Tres chambas a la vez Tres chambas a la vez El viejo Y llega el conjunto Bernal O sea Llega el viejo Paulino Bernal Con el cuadro Y por lo regular Era el predicar Y luego Unas rolas Pero al saber Que están los muchachos ahí ¿Verdad? Llega sobre el acordeón Vato Ha sido de las experiencias Musicales Que más he vibrado Que más he vibrado Y ya había Paul McCartney Y ya había los Stones Y ya había Metallica Y ya había Coldplay Y ya he visto un chingo De grandes Y he visto a los invasores Y a los bravos Y todo Ese viejo En su iglesia No Era en San Antonio Y fue a predicar A un ballroom O sea Un lugarcito Donde se iba a predicar La palabra ahí Ese día Y Pues es como una especie De cover Para que haya algo Y luego pues aparte Piden tu Diezmo La ofrenda Bueno En paz Cancel viejo Ya no está Pero Ha sido de mis experiencias Musicales Que Que me quedo así De esas de que Lloras sin razón Si O sea Se te nublan los ojos Así wey Y te lagrimean Así de Del gozo Wey Que está sucediendo Vato wey Los cuatro Y una batería eléctrica Wey Es que cuando dices Que venimos a ver Tú Martínez Le dije yo Que rené wey Esta buena traca eléctrica Wey No wey Wow Wow En diciembre fuimos a Cuba A un intercambio musical Y tuve otra experiencia así Donde vi un Cuarteto Wey En un restaurancito Wey Donde También wey Vibré y lloré Sin razón Del gozo Pero ya llegar a ese nivel De provocar eso Wey O uno En el caso de uno Cuando Cuando firma Ver las chamaquillas Llorar wey Con las rolillas Es Es un Así wey Llenar el tanque wey De gasolina Hasta el tope wey Me explico Así donde te bajas Pleno wey Así No wey ¿Por qué wey? Porque Sabes que las estás haciendo llorar Por una u otra ¿No? Una u otra cosa Wey Las estás haciendo Pero wey Para uno wey El estar El estar El estar Ofreciendo tu música Pero Pero vibrando Haciendo Hacer vibrar De esa manera No hay precio No hay precio Está bien chido Entonces Fuiste a Poner a Bernal En el ballroom Y que tal la experiencia O sea Tocó Tocaron Alabanzas Alabanzas Y Pero pues por ejemplo Tocó un día a la vez No me cállate Pues cállate ¿Se me explico? Pues cállate wey O sea Aparte el rolón Cada nota Cada nota Y ellos Así Como Extasiado No Nunca 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 Lo escuché muchas veces En el valle En el radio Al viejo Si Y honestamente No iba yo Mi ideología Nunca compaginó Con el viejo Honestamente Pero cuando lo escuché musicalmente Si wey Me puso un cíper en la boca Si hubo conexión Con la música Con el arte Dios de mi vida Que es esto Así wey Entonces Entonces Me tocó Hablábamos hace poco Me tocó Ver la reunión De los Relámpagos En la hacienda Casino Allá en la salida San Nicolás Ya éramos firma Nosotros Y fuimos de Huele Bailes Y fuimos a ver A los bravos Con Cornelio Vato Huey Huey Esos Esos Si son No Cuando la reunión De los invaders En la fe También Con Lalo Vato Huey Con boom Que paso Huey Porque se separaron Huey Si yo explico Huey No pames Porque hicieron esto Huey Infinidad De así De encuentros musicales Donde Te gozas Y es Y que hay un Que hay un gusto Huey Que hay un gusto Y que hay una 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 satisfacción Aunque no seas tú ¿No? Y sales Como así como Y en lleno Y en llenito Ay güey Esto estuvo precioso Entonces No No me No vuelvo a lo mismo Yo me puedo morder Yo mismo la lengua Donde estoy Tocando en una banda Que ya Ya tenía un Un sello Marcado Y hay que tocarse así Y puedo decir Yo llegué con la hora resulta ¿Me explico? Yo llegué Cuando sale la hora resulta Llego yo con voz de mando Hace 10 años Ok Pero lo único que te puedo decir De ese tema Yo no tengo absolutamente Nada que ver con ese tema Nomás grito yo Bueno nomás hago segundas Y ahora resulta Yo no grabé la batería ¿Qué te decían? Yo no Yo no Yo no hice nada del tema Lo que provoqué Es que llegué yo Con una plática De un grupo llamado Marrano Y Le dije a Miguel Sácate algo güey Para si Tienes algo Chusco Échamelo para grabarlo Con Marrano Y me mandaron Ahora resulta Sí Y Acá fue Es cierto Es chusquilla Es chusquilla Sí Si te puse pecho Te puse Sí Y luego dice Pues este Te compré Te dice Más zapatos Que para un 100 pies Y pestañas largas Negras y rizadas Nariz bonita Respingadita Y hasta el perro Del tamaño de una rata Y luego te compré El aparato con una manzana O sea Es chusca güey Sí Pero sabes Cuántas personas Se arrimaban a decirnos Vato Es mi rola Está perfecta Es mi rola güey A mí me pasó eso O viejas Es mi rola ¿Me explico? Entonces ok Pero vuelvo a esto De que yo no soy El provocador Del tema Porque yo llego Donde ya existe un hombre Y donde ya estaba Me puedo jactar de la firma ¿No? Sí O decir Pues ahí inicié yo Desde el día uno Desde el día uno De la firma Oye ¿Cuántos discos grabaste Con la firma? Cinco Cinco discos ¿Cuál fue tu último disco? En lo mejor de mi vida Es un discazo Discazo Nada más Quiero Quiero Yo Yo No musical Sónicamente El mejor sonido Del regional Que ha servido En Monterrey Yo Yo estoy ahí Siento que aquí No lo valoran tanto O sea Siento que la firma No lo han valorado Como debe ser Como también el plan Pero obviamente El plan un poquito Más abajo Pero la firma Siento que Falta que hagan Ese bombazo ¿No crees? De que Ah la firma O sea O sea No sé si explico Te explicas perfectamente ¿No crees que es muy tarde? No te estoy preguntando bien Sí, sí, sí Porque ya son 25 años De la banda Claro Lo que estamos Lo que estamos queriendo decir Ya no pasó Así es Se quedó Faltó ese bombazo Falta ese bombazo Porque pues Puede venir Intocable Aquí a Monterrey Dos fechas En la era Monterrey Tres fechas En la era Monterrey Las firmas vienen Nada más una vez O al Al domo Pero Ese bombazo Que se merece Porque tienen un chingo De temas Buenísimos Ah claro Y muchos Muchos de Intocables Son también de Luis Padilla Sí Y no sé por qué No tienen ese prestigio Aquí en su En su casa Bueno pues dicen Que nunca eres Profeta en tu tierra Exacto Pero eso no tiene nada que ver Compadre Porque Porque pues ir a San Luis Y ir a Houston a llenar Pues lo hiciste ya 20 veces Sí Pero cuando te paraste en Luisiana O cuando te paraste en Chicago O cuando te paraste en Los Ángeles Nadie te peló Fíjate Es el público Es el Es el Es el público Y creo Creo que fue Esa falta de Hambre Hambre Honestamente Hambre de triunfar Era Había un 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 extremo ego Que no Que no dejaba Que no permitía Que hubiera esa Hambre Y por más Que brincáramos Y revoloteáramos Todos atrás Pasó muchas veces El disco de Barrio Bravo Es el Sopiña Gitana éramos nosotros No era Lupe ¿A poco? El señor Padilla Nunca fue al estudio Órale Le hablaron a Lupe En 15 minutos Estaba ahí Y habíamos hecho Aarón Rudy Este Juanito y yo Gitana Con Celso Nomás esperábamos A que llegara el Padilla A cantar gitana Nunca fue Nos propusieron Hacer vivan los niños Que Que se quitara local O sea Que nos fuéramos Al vivan los niños Televisa México Hiciéramos un dueto O con Hash O con Belinda Jamás pasó O sea Había oportunidades De que pudieran ser Más 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 grandes La firma Pudo haberse Convertido en un monstruo Un pinche monstruo De seis cabezas Loco Se pudo haber sido Si ahorita es un bandón Y han hecho legado Y han dejado Música Y Siguen Y Siguen proponiendo Y todo La firma Era para ver Aventado O sea Creo que No me quiero comparar Con lo que está pasando ahorita Pero sí Hace 20 años ¿Me explico? O sea Lo que pasa ahorita A diferente escala Pero creo que Pudo haber pasado eso Porque La primera vuelta Que hicimos De promoción A las televisoras nacionales En México Se convirtió En una locura Hubo ciudades Donde había Una firmamanía Y nos cantaban Al pie del balcón En el hotel ¿Me explico? Aquí en Una En Este Morelos Fuimos a inaugurar Una tienda de música Tocamos en el techo Y luego hicimos Una Firma autógrafos Adentro Llegué a la camarita Encuerado Te quedaron la ropa Vato Una firmamanía A salir corriendo Por tu vida Porque había una masa Atrás de ti Así bitlera O sea tipo Bitlemanía Como tú dices Firmamanía Neta Neta Lo viví Fuimos a inaugurar El Creo que también No sé si era Saharis O Mixup Soriano Lafe Bueno ¿Cuál es la calle Que pasa allá atrás? No es la amiga Alemán Acapulco Acapulco O Rómulo 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 Garza Rómulo Garza Rómulo Lozano Iba a decir Pararon el tráfico Había más de 5 mil Gentes Que llegaron A vernos Todo el 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 puente Peatonal O ahí arriba Lógicamente Todo el estacionamiento Y de ahí el Soriana Porque el Saharis O la tienda esta Estaba No Como Como se pone Burger King O sea como se ponen las marcas O las tiendas afuera ¿No? Afuera el estacionamiento Sí Entonces ahí estaba Afuerita de ahí Hicimos el showcase Nosotros Y esperábamos Gente Fue una locura Nos destruyeron la camioneta Que bárbaros Nos destruyeron la camioneta Literal Le arrancaron las ventanas El La tapa de la gasolina Los parabrisas Las tapas de las De las De las llantas Las Tapas de los rines Los focos Nos destruyeron Una van rentada La rayaron La tuvimos que pagar Que loco La pintaron toda La rayaron toda Y era así como Y en Puebla Y en Tampico Y en Ciudadmante Y Tabasco Y ¿Qué más fue? Para allá para abajo Veracruz O sea ¿Qué era? Jalapa ¿Y qué otra ciudad? Tuxpan O sea Vato Unas firmamanías Súper locas Pero con aquel vato Es fecha Es bien complicado Porque Porque es A su tiempo Todo Todo es a su tiempo No al tiempo Que ocupa el empresario Ni el show Ni el grupo Ni nadie Ok Su tiempo Se acabó O sea O sea Digamos que Luis Dijo Vamos a ponerle freno de mano a esto Nunca lo dijo Pero Así se sintió Pues Para Porque si era Era un boom Un piquito de No sé De fama muy alto ¿No crees? Que podía seguir Así Pero es muy cansado ¿No crees? Muy cansado Se empieza a convertir Más cómodo ¿Tú crees? Porque Beatles No quiso Beatlemania También se encerraron En los estudios Ya no querían hacer giras De acuerdo Pero ahí te va Pausa ahí Sí, sí Quisieron dejar Dejaron de hacer giras Porque no sonaban En vivo Sí Por el grito Si me explico O sea Su último show Fue el Candlestick De San Francisco Sí Es que soy 49 Entonces Pues vea Era mi estadio Hacen el show De Candlestick Vato Sus amplis Y los cables Conectados Al audio A las cornetas Del estadio La bocina tipo Watson ¿Qué oyes? Sí No oyes nada Dejemos de tocar en vivo Me explico No tiene El equipo adecuado No había En la infraestructura En ese entonces Para sonar Entonces ¿Qué pasó? Vamos a hacer álbums Y dejémonos de cosas Entonces creo que También se cansaron Sí Pero Este ¿Por qué ¿Por qué los demás No se cansan? O sea ¿Por qué Metallica Teniendo 120 millones De copias en el mundo Con todos sus álbums ¿Por qué no se cansan? Sí se cansan Ya están cansados ¿Sí me explico? Pero no dejan de estar No dejan de hacer No dejan de proponer Y no dejan de ir A hacer publicidad Y promoción A las cosas que tienes que hacer Y Y ahora A la actualidad Por eso hace rato Que me dijiste Que andan haciendo Covers de Frontera Y toda esa onda Bato ¿Sabes que para todas Estas nuevas generaciones Lo que provocó Stranger Things Con que saliera Un tema de Metallica No manches ¿Me explico? En la temporada 4 Sale Un tema de Metallica ¿Qué fregón? Y ahora mis hijas Saben de Metallica Ah Sí es cierto ¿Me explico? Qué loco fenómeno ¿No crees? Súper piratón Sí Y luego Invitan al vato O sea Prestarse Metallica Para invitar al vato Que sale en la serie Y hacer la canción Con él Y bla 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 Hay muchos artistas Que dicen No yo no tengo tiempo Oye pero también te digo algo Bueno Un tema Aparte de esto De la manía Y todo eso Mira Yo me he dado cuenta Que los jóvenes No tienen No tienen su estilo Propio Me refiero a que Se van a lo que está de moda Si en Stranger Things Salió Metallica Oh ya Metallica es lo mejor Fue un fregón Fregón Sí Pero si te fijas Que se van A lo que está de moda Si se pone de moda Por ejemplo El Sargent Peppers Por una serie O algo Todo el mundo Se vuelve otra vez Beatlemaníaco La generación que no lo conocía De acuerdo Y así pasa Ese fenómeno De viralidad Pero no tenemos Un estilo propio Por ejemplo Yo David Te puedo decir que me gusta Beatles, Kiss, Eagles Me gusta el country Me gusta todo eso Y es mi estilo Pero los jóvenes No saben que oír No más que lo que está de moda Si me explico Los jóvenes Más abajo que uno Sí Sí, sí, sí De acuerdo Pero Da ese Da esto Estas viralizadas Y estas redes sociales Nuevas Dan pie a eso Porque Porque Hasta en un video chusco Se les ocurre Atravesar la canción Claro Y wow O alguien que maquilla Se le ocurre poner Cierta canción Y Y se vuelve un Algo viral Entonces Sí Y está bonito Porque me da mucho gusto Que por ejemplo Vi un tiktok Que ponen la de José José La de Quiero perder Y ponen un paisaje Contigo Y mucha gente Oh José José Y los jóvenes también Claro Y otra vez Reviven los artistas De acuerdo Que estaban en el olvido De acuerdo Bueno Ese es el tema Que con lo de Stanger Things Sí Quedamos resolver Sí 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 Porque se provoca eso Y creo que ahorita Es el chispazo De lo que buscas Si nos vamos Al Al caso de Frontera Tienen su mérito 100% Pero El viejo de la gorra roja Que se puso a bailar la canción Fue quien los puso en el mapa Ese fue Ese fue la clave Ese fue el Que nos puso en el mapa Porque el video Que están en la alberca No provocó nada No Fue el señor Que bailaba chido Fue el señor Que bailaba chidillo Con la gorrilla Y se hizo ¿Y qué fin tuvo el señor? Pues ya Ya no lo vimos Eh Creo que Cobra por bailar Bueno Pues hizo su negocio Hizo su negocio Tampoco Pues qué haces No lo pones el video Le pones el guiro Pues no güey Tampoco Son personajes Se provocó No se le pidió Que lo provocara Se provocó Orgánico Y el bronco 956 Lo quiero entrevistar Pero porque Se me hace que es más chido Ese bronco Pues vato Hay cosas que Que no Yo en lo personal Desconozco a veces O a veces Este Me caen de sopetón Cosas nuevas Este Mis hijas me actualizan mucho Y es Este Llego yo de novedoso Con algo que encontré Tiktok Y es como que Papá Eso ya pasó hace dos meses Entonces Está muy cura Porque No somos Una generación Güey De eso Estamos No somos En una generación Que A mi me costó Mucho trabajo El aprenderle al tiktok Lo abría Y luego Que hago Ahora como le hago Y es un vicio No creas El tiktok Ya cuando Sabes moverle Te pone El algoritmo Te pone lo que Tu quieres ver Si te gusta la música En inglés Rock X Jazz Te lo pone Es muy inteligente Este algoritmo Bueno Creo que Estamos viviendo Una era Donde Donde la tecnología Tiene muchos años Arriba que nosotros Pero este Preciso año Nos puso 50 mil pies Adelante Y ahí viene Una transformación Mundial Gigante Esto de la inteligencia Artificial No sé si acá Esté Tan así Pero allá ¿Te acuerdas De Yo Robot? Yo Robot Si La película De Will Smith Yo le auguro Unos 10 añitos Para que pase Esa onda Que se revelen Las máquinas Se van a revelar Las máquinas Más pronto De lo que nos Podamos imaginar Está muy de moda Ahorita El chat ChatGPT Es como una Wikipedia Que tú le puedas Preguntar Oye ChatGPT Platícame un poquito Que es Dios Y te explica No pues Dios Es como una Wikipedia Que te formula Respuestas En base A todo lo que Está en redes O lo que está En internet De acuerdo Ya le picaste Ya le piqué Tú ya también Ya lo checaste Pregúntale cosas Más a cateras Para que veas Si La otra vez le dije Oye ChatGPT Vivimos en una simulación Y ya se puso El cabine No Según la teoría De Filosofo Y por qué no le dices Escucha esto Que te voy a decir Por qué no le dices Me llamo David Y tengo un programa Que se llama La Bravata Y soy de Monterrey Y tengo tantos años Y Hazmela corrido En tono de sol En tono de sol Y dame el fraseo Se va a llegar a ese extremo ¿No crees? Ya está Ya está De aquí para adelante El compositor Para mí Ya no Ya no tiene La misma validez Si empiezas a Gancharte por ahí Tan sencillo El La publicidad Que te dan Con el ChatGPT Yo puedo hacer Lo que quiera Ponme a un Mario Mario Bros Ponme a un Mario Haciendo una pizza Una foto ¿No? El Mario Bros Haciendo una pizza En milisegundos Lo que anteriormente Por ejemplo Le puedes decir Tírame un Voy a entrevistar Al Adrián Y Dame información De Adrián González Te mando Vato Yo me tenía que ir A la biblioteca Para hacer una tarea Claro ¿Te explico? Entonces creo que de aquí Vuelvo al Vuelvo al tema De que la La tecnología Nos está ganando Tanto Que dices tú Es un vicio Deja tú Que tú sea tu vicio Que te tengas que meter A subir contenido Los huevones Que no estamos haciendo nada Y nada más Estamos viendo por horas Cualquier Tipo De red social Llámese Instagram Llámese Facebook Llámese Lo que quieras Horas y horas Y horas Viendo contenido Sin hacer Nada de tu vida En lo absoluto Ni comer Loco Entonces Está muy loco Porque el planeta Creo que Habemos Quienes Ahorita platicábamos Fuera de Que podemos Y logramos Monetizar Esto de estar Subiendo Información A las redes Sociales No Estamos en esa Ondita De queriendo El Proponer Porque no Porque no es Nada Nuevo Simplemente Es tu Manera De Así es Y los Personajes Que llegan A través De la Puerta Claro Entonces Se llena De este Contenido Pero ya Todo lo Demás Está como Como no Se está Perdiendo Mucho El arte No crees Machín O sea Eso que dijiste Tú del Chat J.P.T. Que te simulaba Un Mario Bros Así Imagínate Eso lo Lo hacía un señor Que se dedicaba A diseño gráfico Ahora te lo va a hacer Un robot Te va a dar las ideas Te va a dar propuestas De política Propuestas de Música O sea Ya perdemos Ya perdemos Un poquito Lo que es el arte Y va a llegar Un punto como quiera Que la gente Va a mejor valorar Lo que sea Orgánico O humano Definitivamente Sí Pero no se va a quitar Lo otro Porque yo puedo regresar A grabar en cuatro canales En una cinta En una cinta Dos pulgadas Este A una toma De aquí a que salga La canción Así sean 500 veces Para tratar de simular Lo que se hacía antes O La chavalada Que ahorita está comprando Tornamesas Y ahora todos los artistas Vuelven a salir Con acetatos Pero el Pero Pero el Spotify Y el otro Y el otro Y el otro Ahí están Como quiera ¿Tú qué opinas De las grabaciones Actuales Que suenan Bien perfectas Bien afinadas Bien entonadas ¿Por qué la gente Prefiere los lives? Si te has dado cuenta También todo eso Que prefieren un live De no sé Cuando estaba Frontera Secreto Preferían mejor Los lives Que oír una grabación De estudio ¿Por qué se debe Que la gente El pueblo El pueblo Prefiere más Un live orgánico Sin tanta perfección Que una rola De estudio ¿Por qué será? La gente busca eso Hay una frase Muy famosita Que decimos La racita En el regional O en la música ¿Te gusta el menudo? A mí sí me gusta El menudo Trae caca A la verdad ¿Te explico? Sí La perfección no No me puedes traer Un menudo Sin la grasita Sin el garbanzo ¿Me explico? Sí Entonces Pasó un detalle Me pasó un detalle Una experiencia Estaba yo En ese entonces En las filas De De Diza Y me toca Dirigir Un pequeño Me toca dirigir Unas voces Con Juan Tavares Entonces Termino una frase Y ¿Cómo ves? Ponla Lo oímos Y le digo Está bien cerquita La podemos afinar Está afinable Entonces Ya nos estamos Arrimando Al Ahí queda Con eso ya Yo tengo Con que arreglarla Entonces Dijo el tío Virgil Allá atrás En el sofá Los hits Con Con liberación Dijo No existían Estas cosas El viejo Y dices Qué perfección No crees De hacerlo bien O sea Pero a la primera Sin necesidad De que te Arreglen la voz O de 12 horas O de 3 semanas Te tomas Chingo de tomas Nos dimos cuenta En la antología De los Beatles Cuántos Cuántas tomas Hay de cada rola Si los llegué a escuchar Bueno Los take 1 Take 2 Bueno Era Récord Y gritaba Mal que se equivoque Estamos Si Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Así Otra vez Mil veces Si tenga que ser Y también El tiempo O sea Aunque sea la fregada Parejito Y luego baja Y luego sube Y luego baja No te vayas tan lejos El simple hecho de Cantas la mitad de la rola Copy paste Ándale Que bárbaros No crees Es extremo El aprovechar Es la herramienta Es una herramienta No está chido Porque es una herramienta Si es una herramienta Usala como tal Vi un Vi un Una serie Que llamada This is Pop En Netflix Se las recomiendo Porque son 10 episodios Todos son musicales Pero cada episodio Hablan de un artista distinto Por una cosa diferente El segundo Programa El primer programa Es de los El primer programa Se lo dedican a Voice to Men ¿Te acuerdas de Voice to Men? Voice to Men Eran 4 chavos De color Cantaban acá Chidote No 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 Ok Son 4 negritos Eran Siguen siendo 3 Siguen tureando Ahí despacito Batotuvieron Pues aparte de ser De color Andaban pateando Los primeros lugares Entre ellos mismos Sus mismas canciones Y andaban peleando El primer lugar O sea Provocaron una Para acá Episodio 2 El creador Del autotune Ah caray Si Y todo se desemboca El tema Del autotune El autotune Nace porque El viejo Trabajaba Para las minas Que dinamitaban Entonces Su aparato Era para que Le aventara La Le arrojara Las distancias En donde estaba El rebote De lo que iba De lo que iban A dinamitar Ok Eso es el Origen Del autotune Que loco ¿De dónde viene? Se dio cuenta Que le puso Un micrófono Y El vato se afinó Es como que Qué descubierto Tengo un diamante En bruto aquí El vato hizo Físicas Copias físicas Se hizo El programa Y él hizo Unas copias físicas Que cuando llega A la empresa Que total Le termina comprando El viejo Es millonario Y se desemboca A que Había un artista Llamado T-Pain Que sale la canción En los 2000 De Cher Do you believe A life after love Claro Sí Y hacen Uso exageradito Del autotune Ciertas partecitas Para que se oyera ¿Verdad? Lo recuerdas bien Sí, sí, sí Bueno El T-Pain Este artista rapero Le pone Graba un álbum Completo Y le pone Al 100 Todo Todo el autotune Posible Todo el autotune Posible Todo el álbum Sus mismos Compas Entre ellos El Ludacris Y el El otro Usher Todos los raperos Lo Así Pero en su cara ¿Qué hiciste? Pinche Así Dice Fue tanto Que caía una depresión Dejó de grabar Dejó de turear Dejó de componer Dejó de hacer Por el simple hecho De hacer Uso de la herramienta Al 100% Entonces Pues la herramienta Ahí está Es a lo que vuelvo La herramienta ahí está La onda es que Que no puedes O eres flojo O ¿Qué pasa? Grábala La vas a tener que tocar toda La vas a tener que cantar El coro Lo vas a tener que cantar Dos veces en vivo Compadre Así es Grábalo Así es No te cuesta nada No te cuesta nada Me explico O sea O a lo mejor Te cuesta mucho Y no es como antes De que La cinta O Te quedas sin cinta No No Tienes infinito Tienes un Tienes un audio Ahí infinito Entonces Y no está chido Porque te vas A los viejos Y era Era grupo en vivo Pamba Pamba loca Que la riegue Así es Explico Así es Inclusive se quedaron Con errores Algunas Muchas Oye Y ahorita que hablaste De Diza Muchas Que hablaste de Diza El grupo Traileros del Norte El Bajo Desafinado Y así lo dejó El viejo Domingo Sí Así déjalo Para que venda O sea Con menudo ¿Verdad? Con menudo Oye Oye Pero Abeja Reina Un Un rolón Y con el Bajo Desafinado Ahorita lo veo Con la raza Que hace estas cosas En vivo Incluso de estudio Ciertos grupos Y hay errores Que dices No le pudiste regresar Ahí al Pro Tools Para grabar Esa nota ¿Sí me explico? Sí ¿Por qué la dejaste? O no se dieron cuenta No hubo nadie En el estudio Que se diera cuenta Que esa nota No está bien Yo Que no soy de armonía Me doy cuenta Que la nota No está bien ¿Cómo pasó Por manos Y manos Y manos Y manos Ese disco Desde el Quien ejecutó El grupo El manager El dueño De la disquera El estudio Quien estaba mezclando Quien estaba dirigiendo El disco Tú lo hicieron adrede No te hagas loco ¿Sí me explico? Lo dejaste adrede Entonces te provoca El Y ahí es donde Ahorita oyes Algo perfecto Y dices Pues así no es Así es Así no es Esto así no es Como si te traen Un pedacito de carne Sin gordito Sin el nerviecito Porque Porque el ribay Porque el tibón Porque el cirlón Porque la rachera Porque La flecha no se diga Porque todos los cortes Tienen nervio y grasa Todos Todos wey Te traen un pedacito Que no tienes Como que esto no es Carne ¿No? Entonces es lo mismo Así lo siento yo Aunque muevas masas Llamémosle Taylor Swift O quien quieras Así que mueven Super hiper masas Están perfectos Wey Los álbums Perfectos Wey Una guitarra Las voces Etcétera 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 Un pedazo Y no le sale Me consta Lo he hecho un millón De veces No sale No sale No sale Quitas la música Le picas record Y le dices Ensáyalo De las tres veces Que lo ensaya Le sale bien bueno Lo agarras Lo pones en la parte Y tan Gracias Espérame pues no lo he hecho Ya quedó Vámonos Vámonos No señor Un error uno también Otra vez 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 Aquí hay tiempo compadre Dale Dale Es tu propuesta No la mía Pero Nos hemos hecho más cómodos Todos también Así es Y personalmente Sobre los lives O sea yo me acuerdo que Cuando recién oí la música Me gustaban mucho los lives Intocable íntimamente Un lives Perrón El de pesado en la expo Mamalón El del poder en la fe O donde fue Creo que en el volcano O la fe No me acuerdo No me acuerdo Pero fue un live Que inclusive Se equivocó a Argelio Garza En el bass En la radio Ok Pero está con ganas ese disco El lives de pesado en la cantina Que es medio live Sí Suena con ganas Sí Son orgánicos Esos discos Sí Y se ha perdido toda esa esencia Actualmente Que ya lo quieren hacer Todo perfecto Pero los lives Grupo secreto Grupo frontera Actualmente Y infinidad de grupos Que hacen los lives Y pegan muy bien Este Pues se debe a eso Para que la gente Prefiere lo orgánico Lo orgánico Fíjate Maná Para el onplug de Maná Tocan el onplug completito Lo practican Hacen todo lo que tengan que hacer Preproducción Se ensaya Todo Cómo van a estar las canciones Se meten a grabar El set Se acaba Y al otro día Contratan gente Para sentarla Y volver a tocar Todos los errores Que hubo Y que no perdiera Nada El audio Sin gente Con gente Con un micrófono Con otro micrófono En el estudio Sin el estudio ¿No? Otra vez Todo igual aquí Record otra vez todo Vamos a volverlo a hacer Y se tomaron Las partes Mejores partes De cada cosa Pero al fin de cuentas Estás proponiendo en vivo Así es Ya que hagas el buen uso De la herramienta Es otra cosa Pero Pero si esos lives provocan Por ejemplo Este Del de íntimamente En Chicago Ahí estaba Ahí estuve Y el directo Pesado Ahí estuve también También estoy Qué fregoso Oye Me está hablando también De Nirvana El onplug The Mangus All The World Soy un viseo Simón Y está La canción Y el solo Kurt Pues está bien Está bien perdido Está perrón Está bien perrón Pero estamos Qué puy Está buscando la nota El vato Lo loco que anda Pero así pegó Así fue Y suena bien bonito Suena bien perro Suena bien perro Y Vendió Muchos casetes Dijera Domingo Casetes Vato Ya que esto Lo tengas en un dispositivo Lo que me Molesta a mí De la música Ahora Es que la tengamos Que escuchar aquí En un dispositivo Que llegan Whatsapps Que estás Escuchando Y suena un twitter Se baja la música Y yo vengo En el carro Cantando Pero como Tonto No va Y se baja O sea Ok Qué bueno Que ya me pusiste Una cámara fotográfica Aquí Que ya puedo Escanear aquí Que ya puedo Mandar emails aquí Pero también Deberían haber dejado No me la vayan a poner Tijeras a esta cosa ¿Sí me explico? Voy a andar cortando A todo mundo O multiusos Y a veces En este caso Es como No le puedo poner En modo avión Porque ocupo De la internet Para sonar la canción En cualquier plataforma Pero me van a estar llegando Mensajes del Instagram Y del Whatsapp Y entonces Pues no Quiero escuchar la rola Es complicado Es complicadísimo Compare bueno Platícanos ya para Ya un poquito Finalizar la entrevista Pues ya van Dos horas Y media Estamos a gusto Estoy pero Más que encantado Oye compare ¿No quieres un tequilita? ¿No lo echamos? ¿Traguito? ¿Por qué no? Dijo Dijo el chicharito Era nomás Déjame te lo pongo acá Para que esté Más a gusto Y no No me No me gusta El El hecho De dejar Las cosas Tan Tan perfectas Yo no Yo no Coincido Con esa ideología Tampoco las voy a dejar Extremadamente chuecas ¿Verdad? Pero Pero el dejar El hacer esto Creo que se ha perdido Esa esencia Este Donde sigue habiendo Temas bonitos Y sigue habiendo Propuestas muy lindas Salud compare Vamos a Salud Vamos a agendar por este momento A todo dar Oye que buena platica Gracias hermanito La neta Yo estoy encantado De la vida Paso mucho tiempo Principalmente de gira Y luego Solo en casa Sí Tenemos Creo que Muchos de los músicos Tenemos esa onda De 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 eso de complacer Este Lugares llenos Y luego llegar a un cuarto hotel Solo O en tu casa Una semana entera Sin estar Con contacto De nadie Entonces Se Se disfruta Se agradece Y Y mejor aún El poder Uno Platicar Y que la raza lo conozca Más a fondo Así es Salud compare Me gusta mucho La rola La del cantante De Héctor Lavoe Ok Que representa al músico Literal Completamente Literal Hay una canción de Ahorita que mencionaste Si te gusta el country Este Este hay una canción De 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 You're Straight Llamada I Can Steal Make Cheyenne Ok La va a escuchar Y está Faithfully De Journey De Journey Y hablan De lo mismo De un músico De la vida del músico En la carretera Y Aquí en Steal Make Cheyenne Hablan de un jinete De rodeo Ok Pero Pero es lo mismo El Ahorita ya son Otras épocas Estamos Pero Pero aquellas épocas Del Buscar un teléfono Público Para hablarle a mamá Y avisarle a papá Que todo está bien Que estoy en No sé dónde O en cualquier En cualquier punto Del planeta Que ya acabó un show Que todo está bien Y luego me caso Y lo mismo Y ahorita ya con los dispositivos Pues hasta un live hago Para que me vean Pero en ese entonces Y Vuelvo a la cancioncita De ¿Quién Steal Make Cheyenne? El vato Pues Es un jinete de rodeo Y anda Solo Perreándola Y llega a un lugar Y le va mal Y se Comunica para la casa Y le dice ¿Sabes qué? Me fui un mal Pero ni pedo Ya voy para allá Y le dice a la mujer Ya ni vengas Ya no vengas Ya me encontré uno Que aquí está siempre Que tiene un sueldo base Que no anda con Cosas Que triste Y el vato dice Gracias I can steal Make Cheyenne Porque la gira Sigue para allá Entonces Para allá voy Es una rola durísima Sí Pero es bien cierta Principalmente La familia llegada Cuando pegas un hit La familia llegada Es el El famoso Se la pasa de gira Y luego los compas Ah ya me imagino Chingo de morras Y Pisto Y la fiesta Es muy difícil Está bien difícil Sacrificas tu familia Tu tiempo Mi padre me lo dijo Yo estando afuera De la oficina De Servando Padilla fue tutor Mío Y de Mauro Porque cuando firmamos Con Sony Éramos menores Fue mi tutor Legalmente Ante un notario Fuimos a que nos diera Estaban ustedes bien chiquillos Teníamos 16 años Y con toda la Energía Entonces ¿Y Padilla Qué edad tenía Padilla Padilla me lleva 11 años Yo voy a cumplir 43 Seguramente Padilla Ahora en julio El 30 de julio Cumple 54 bolas ¿Y esa época Que firmaste Tú tenías Qué edad 16 Y Padilla 27 Ya estaba bien experimentado Ya Un poquito Ya más Fogueado En la música Ya tenía Ya tenía Un morro Estaba casado Y sabía El vato Que tenía que Llevar un sustento A la casa Etcétera Etcétera Y tenía sus Tenía sus Ya había tenido Sus super hits Con Ayúdame Con Coqueta Con Le iba bien con las regalías Ya ganaba bien Ya ganaba Bastante Estable Al principio Más o menos Después muy estable Y después Impresionantemente Ok Y me imagino Que tú Chao Joven Con todas las pilas Levantaba la firma El grupo Oye El nombre ¿Quién se le ocurrió? Él La firma Sí Porque firma la canción No sé Fue un hombre Que él ya traía Un saludo para Hay un vato Que se llama Aarón Que Arma autobuses Allá en Guadalupe Él es el que hace Los autobuses Por dentro Y los hace acá Bien bonitos Los tunea Los tunea Hemos dicho Varias malas palabrillas Aquí Pero está bien Ah bueno Dijo el vato Nos topamos En unos tacos Conoce muy bien Aarón La pantera Este Aarón Toca yo de él ¿Qué onda güey? Ah güey Pues es que aquí Nos juntamos Andamos ahí con un hondilla Te estoy hablando Esto es el 96 97 Neta güey ¿Cómo se llaman? La firma ¿Qué? La firma Ah me hubiera puesto Chinga tu madre Dijo el vato Y es como ¿Por qué güey? El vato Está en feo El pinche nombre Y dices Pues los tigrillos No está muy bonito Si te pones a pensar Los invasores de Nuevo León Si eso fuera de serie ¿Me explico? O sea O sea un hombre Nada que ver Bueno No cae No cae en gracia O no No te das cuenta De un hombre Hasta que pega un hit Un grupo Porque hay un grupo Que se llama Three Doors Down Tres Puertas Abajo Three Doors Down The Doors Las Puertas The Doors Los Beatles Los Escarabajos Los Rolling Stones O sea como que The Who The Who ¿Los quién? Me explico Entonces El nombre no es el grupo Son nombres Digo son palabras Cortas Si Pega más Mejor Ok Pero el nombre O como De Mesías ¿Cómo se llama la banda esta Que tiene el nombre La maldita vecindad Y sus hijos del quinto patio También está grande Está en largos The Smashing Pumpkins También Bueno pero El nombre no es el grupo El grupo hace el nombre Entonces Pues ahorita Hablas de la firma Y dices La firma Así es En aquel entonces era ¿Quiénes son esos güeyes? Entonces a lo mejor Por eso El comentario de este vato Pero 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 eso es eso No 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 hay un nombre Que lo pongas Como Ay Peso pluma Peso pluma Es lo mismo Explico Pero pues ¿Quién es el vato? ¿Y qué está haciendo? Ahorita lo dices Muy normal Hoy el nombre del vato O sea el nombre del vato Como artista El artista llamado Peso pluma ¿Quién? Creo que nadie ha dicho Oye ¿Qué feo nombre? Pues no Grupo Frontera Ay ¿Qué feo nombre? ¿Qué nombre tan común ¿No crees? Frontera Bueno Bueno Pero pues Ahorita que son un hit Nadie dice Que el nombre está malo Porque ya Ya están bien reconocidos Es correcto Lo están rompiendo Lo están rompiendo Bien duro Como ustedes también Lo hicieron en su momento La firma Así es Oye ¿Por qué te saliste De la firma? Se podrá decir Sí Me casé Duré un año casado Con la banda Ya no me convenía Por ningún lado Como amistad Ya no era Como negocio menos ¿Nunca fuiste socio del grupo? Sí Sí, sí lo fui Hasta que nos ganó Con todo Compró equipo Y compró micrófonos Y compró un autobús Y O sea Ganó más O sea Tenía más dinero Que ustedes Él No lo culpo Él empezaba a generar dinero Con las canciones ¿Las regalías? Las royalties Entonces Todo un disco de él Pues ¿Puera de Luis Padilla? ¿De la firma? No eran nosotros Los que le dábamos Esa feria Como compositor Era intocable Era invasores Era intenso Era pesado Eran las regalías Que llegaban de afuera Ok Sí Las de nosotros Eran poquitas No la puedo comparar Con ninguna A lo mejor la llamada Le haya provocado Gran cantidad Como olvidarla O ha tenido Cerquita de ti O sea Ha tenido unas canciones Sononazos Pero no creo que la firma Le haya dado Ninguna de las canciones Le haya dado tanto Como la que menos Le ha dado intocable Claro ¿Te explico? Sí, sí, sí Es un hecho Yo vi con mis propios ojos Esos cheques que llegaban Entonces Eran muy grandes Gigantes Gigantes ¿Qué dijo? Mejor yo pago todo Pago autobuses Y me hago del propio grupo Eh No lo dijo Pasó sin querer Se ocupaba Oye es que Ahí está Entonces salíamos A trabajar Menos 15 mil pesos Porque había que llenar Un autobús De gasolina Había que repararle El alternador Y había que Pagar Este Del trailer Que manejaran el trailer Y llenar el trailer Y contratar otra gente Y trae dos staffers O cinco staffers más Entonces ya arrancábamos Menos 15 mil Que el vato había Estoy diciendo un número Un ejemplo Ajá Pero él Pues ahí está Inconscientemente Nos fue ganando A todos A todos A todos A toda la firma Todos sean socios Todos Pues los primeros siete Se supone que sí Los fundadores De la agrupación Y ahorita nada más queda Como fundador La Pantera A ver Que fue el último Que llegó Fíjate Y ustedes lo consiguieron Fue el que se quedó El que se quedó También compone ahí temas Té precioso el cabrón Muy buenos Gran persona Yo lo quiero mucho Fue mi roomie Muchos años Sí, sí, sí Nos decimos Mi roomie number one Porque hemos tenido Muchos roomies En el camino de la música Pero Pero el preferido Es mi compadre Porque Porque Disfrutábamos De muchas cosas juntos El ver la tele Con algún juego Los tigres O el sentarse Echarnos un tabaco Y él tocando Este Este Aarón compone mucho En el baño Entonces No, que chula Del lugar ¿No crees? Pues sí Muy inspirador Sí, bastante Mucha gente Pero Pero Este Tabaqueando Sentado el vato En el baño Tirando ideas Y yo acostado Escuchándolo Y luego salir a comer O sea, éramos como Super compas Seguimos siendo El vato no tiene Nada que ver Con mi salida Nada En lo absoluto Pero Pero había eso O sea, éramos Éramos muy 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 pegados Uno con el otro Él y yo Y Lo único que sentí Es que cuando yo Me rajé No tuve un apoyo ¿Tú componiste 20 temas? Me grabaron una ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Quién? Es una coautoría Ah, dos Otra que se llama Tanta soledad Una baladita Tanta soledad Me está matando Tengo poquitas rolas Muy poquitas Compongo muy poco Honestamente Soy más Más melodía Más bien Más bien Más bien de reglar Sí Claro Intocable me grabó Una coautoría también En el disco 10 En el 10 Había un Era un disco doble Sí, sí, sí El último track Del disco 2 Se llama Entre Querer Llamar Es el de aire No, el 10 O me estoy equivocando El disco 10 es de Intocable Creo que es aire Aire Que es doble Sí El segundo disco Que viene la X Exacto Se llama Entre Querer Llamar Es un tema De Mark Tovar y mío Mark Es el tecladista Que entró por Beto El pelón No estaba pelón en ese entonces Por cierto Mi compadre Ok Pero Es una coautoría Con él y conmigo Que chingón Y se la Estamos en Pachuca Hidalgo Tocando juntos Con Intocable Y se la mostré a Ricky Sin fines de De que me la grabaran Claro Ellos Tenían cerrado el disco O ya estaba listo Ya estaban listos Entonces Escúchala Entre la escuchada Estábamos en la sala Del autobús Ya sabrás la atmósfera Entonces como que pasó la rola Pero Y no Pasó y no pasó Entonces nos despedimos Nos vemos Ya está Nos vemos La próxima Salimos Cada quien es autobús Yo vengo enfrente del autobús Echándome un tabaco Con la tortuga El chofer Y me habla Ricky Te pasaste con la rola Y yo pensé Que me estaba madreando Era mi voz Yo era cantando En la maquetita No te estás burlando Vamos directo al estudio Vamos a grabarla Y yo Pues que no entregaste el álbum O sea Porque para empezar El disco 2 Es donde vienen El tributo Donde cantan Jumbo Goloban Muchos grupos diferentes Las mismas canciones Sus mismos canciones Haciendo las covers Entonces yo decía Pues no cabemos En ningún lado El disco Inédito Está listo Hace mucho Y estaban esperando Ciertas partes De ciertos artistas Que estaban por entregar Su rola Entonces como que Como para qué Ahí la tenemos Que acomodar En algún lado Bato Pues que bendición Y muchas gracias Que bueno Que te gustó Y decidí grabarla Y decidí meterla ahí Como un bonus Del bonus Estamos Y con esta rola Honestamente Terminé de pagar Mi boda Que fregón Bien chido Que suerte Y que fregón Si 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 Todo se dio Si se dieron las cosas Jamás me imaginé Porque Porque tenemos Esa carrillona Tras bambalinas Cuando Cuando llegaba Una rola Super fea Escucha esto Pero Para sacar una risa Para reírte De lo que Claro Si Me acuerdo mucho De una Soy policía Municipal No se que Una rola De un vato Que llegó Que el vato Era policía Municipal Era una historia De que el vato Era policía Municipal Entonces pues No tiene nada Que ver la rola No Entonces Pues no tiene Aquí no cabe La rola Aquí no tiene nada Que ver La tonada Hasta para la madre Entonces Pues era como que Entonces Cuando yo recibo Esa llamada Y me dice Te pasaste con la rola Yo pensé Que estaba el vato Completamente Riéndose Bueno Así como Jugando Porque se da mucho Eso Que te llega gente Oye Tenme canción La compuse Programala Aquí también me llega La gente En la grabata Te llega gente Oye Compongo canciones Pero yo Yo no soy el medio Para llevarle la música Al que entrevisto De acuerdo Pero me pasa mucho Aquí también seguido Mucha gente Tiene la idea De que le graben Sus canciones Pero yo pienso Que no es por ahí A veces Pasa como con Con la policía Se van a burlar O sea No es por ahí Mejor hazlo tú mismo Graba tu canción Con tus propios medios Y pica piedra Picar piedra Pero no de que Ah por favor En tu cabra Le graba esta canción No 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 Pues es que por más Que te pongas de rodillas Pues eso no va a pasar Si la rola No tiene ¿No sí? X O también Aunque estuviera buena Yo creo que Ricky Tiene demasiados Compositores Que le pueden apoyar O dar canciones Tiene así Yo creo que no No porque la tuya Sea mejor ¿Verdad? O sea Pero si llega una rola Hay un viejón Un viejón Viejo lobo de mar De este De esta industria Cuestión publishing Don Humberto Gómez Le manda un saludazo Y él tiene una frase La mejor frase Para cualquier canción Si la rola Está buena La canción Se mete como Cuchillo caliente En mantequilla Por donde quieras Exacto Nadie La va a detener Nadie La va a detener Ni el gobierno Porque hablamos Hace ratito De los narco corridos Y el circo Fue un Hitazo Para Tires del Norte ¿Me explico? Entonces Nadie Si la rola Es la rola Nadie la va a detener Y si está prohibida También le da un plus Porque a la gente Le gusta lo prohibido Bueno Sí, sí, sí Hablábamos El morbito El morbo vende Sí, sí, claro No, no Aquí compare Se me va a ponerte más Aquí compare En tu entrevista Va a haber mucho morbo Voy a publicar Este Alex Alex La salida Fue por esta razón Lo voy a publicar No, vengase Luis Padilla Este Ganaba más que uno Y nos sacó Sí, me corrió Me corrió Dilo, dilo, dilo Me corrió Me corrió Ese va a ser el morbo Del clip Que va a subir Nada, cero Cero Jamás Específicamente Lo que queramos sacar De cotorreo Y de morbo Tú cuenta conmigo Pero Pero no Jamás me corrieron Yo Yo tomé una Decisión Y Y Y Y Va a todos Los que han llegado Específicamente Llegó mi compadre Nacho Este Proponiendo su onda ¿No? Claro Mucho más Educada que la mía Cuestión de bateristas ¿Sí? Que el vato lee De primera mano Este Saca y saca O hay rudimentos Y inventa los suyos Y Si le llega un libro De De hueco El vato Le suena Y lo saca Y yo No A mí me sale del cora Leo Como si estuviera leyendo Una tira cómica O sea O un libro de ciencia Así como que Me esparangaricutir Y en mi cuero O sea como que Me tengo que poner a estudiar Porque me ha tocado Tener que acompañar Algún artista Que llega con papel Entonces Si llega Pues mandamelo Aunque sea una semanita antes Para estudiarlo Y saber de que están hablando Entonces Llega 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 mi compadre Nacho Y suenan Con su propuesta Y luego llega Frankie Con su power ¿Sí? Y con su propuesta Que al vato Aquel vato Este Frankie el espectáculo Le digo yo a mi compadre Porque Lo que se cuelgue Le suena Claro Y Y bien duro No le suena Como que Ay mira Se sabe dos canciones En el acordeón El vato toca El acordeón El toca el sexto El bajo Pero impresionantemente Y con la bataca Tiene unos rodimentos Y tiene un Ponche El franco Que Mi respeto Este chavo nuevo No lo conozco No he tenido el gusto No le quito tampoco Su mérito Que tenga que venir a hacer Lo que hice yo Que hizo Nacho Que hizo Frankie Exacto Entonces Ya hay un Ya es como llegar A tocar covers De una sola banda Es como que Un tributo Si Si Entonces Que curioso Pues ya más del Ya existe Más de la mitad De los No elementos Pues ya es un tributo Esto Así es Entonces Frankie Muy bueno Porque Frankie Su familia es de músicos Grupo amigo Grupo chévere Sus tíos Su tía Cookies Si Él viene de familia De músicos Pues eso tiene Ese talento Nato No Y muy bueno Para platicar En otras Platicar con él Y Tiene ondas Bien acá Bien Bien este Digamos Él piensa mucho Así muy abierto O sea es muy abierto Este Frankie Si No se queda nada más En el norteño No es Bien expandido Mi compadre Y súper político El cabrón Si Se agarra Mis respetos Porque lo vato Y Creo que Fuera de la polaca No he conocido Un vato Que hable tan Claro y honesto Como mi compadre Frankie Wey neta Porque El defender sin argumentos Porque Lo que te digan las noticias Pues no está chido Así es Entonces este vato Así como que O sea neta Ojalá Ojalá algún día Tenga el vato Un puesto político En algún lugar Porque el vato Sabe wey Lo que está hablando Así es Mis respetos Wey Pa que loco Y bueno Quiero decir que los demás No Y Y todo el cuadro Este Mi compa Temis Que Es fecha que me ve Y me dice Mendigo cabrón Me trajiste Y te fuiste Porque yo le hablé Pa que se viniera Para acá Yo lo conocía De De Conabra Cadabra Y tenía una Pequeña amistad Con Temis Y le dije Wey Oye Está el hueco ¿Quieres venirte? Simón Y a los 10 meses Me fui Entonces Todavía es fecha Que me dice Canijo Aquí me dejaste Cabrón Te fuiste Entonces los quiero mucho Wey La raza nueva No los conozco A Miguelito No lo conozco El acordeón A Ivancito Ya estaba Iván Cuando yo fui a cubrir Esas fechas Que me habló Arón Hace rato Que platicábamos Entonces Si cubrí este compadre Si cubrí este fecho Si cubrí Y que tal Un reencuentro Con la firma Que te pareció Estuvo muy chido Estuvo muy chido Por ahí anda Ubicas a mi compadre Álvaro Garza Zapiro Del Aredo Creo que si El tiene un grupo Llamado La Cúspide Ok Tocan Pues ellos hacen Como más Este Música Como le dicen Versátil Porque cumplen Con bodas 15 años Y esto y aquello Una banda así Se encontraba En ese antro Que fuimos Creo que se llamaba El Algo de Jarras O dos jarras Dos jarrones O algo así En Nuevo Laredo Y anda por ahí En Youtube Un videito Cuando yo fui a Chambear con estos Vatos de De paro Y fue Alvarito lo subió Que fregón Pero está la evidencia Ahí de ese reencuentro Estabas a gusto Muy a gusto Porque estuvo muy cura Este Hay una anécdota Ahí que me dijo Estábamos en la sala Sentados Y yo pregunto El setlist Eh wey ¿Y qué se toca? Hijo aroma Lo mismo wey Así como que Pues lo mismo No 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 Pero pues hay Unas rolillas nuevas O sea Si las tocan Y dime ¿Cuál es son? Y luego Esta Ah si Simón Ahora que no estás Aquí Bueno pues Esa fue la que Primerita rola Creo que después De que yo ya no estaba ¿No? Entonces Ah Simón Digo yo Y luego Me hace que lo ato Y luego No sé cuál Ah Simón Simón Este Y no sé cuál Me dicen la tercera Sí wey Sí wey Ah ok También Entonces me dice El pinche padilla Ay ya te la sabes Wey Digo Con todo respeto Hasta las que no has compuesto Me sé Así le dijiste Simón wey Simón wey Explico Éramos Estábamos tan amarrados Wey Tan amarrados Como banda Que yo sabía Para dónde iba a ir el vato Wey Con sus composiciones Entonces Si ahorita voy Me siento Te armo una rola Con él En diez minutos Wey Porque no Porque ahí nos hicimos Él se hizo conmigo Yo me hice con él O sea los siete Wey Me explico Nos hicimos De una onda Tan penetrada Cabrón le decía papá Wey Porque fue mi tutor Si yo era un chamaco Entonces Era como Te la sabes Pues claro que me la sé Wey A lo mejor el arreglito Del medio que hizo Nacho Pues no lo voy a hacer igual Pero Nacho buscó ese hueco Que yo hacía Para hacer un arreglo A lo mejor el arreglo Lo hizo distinto A lo que yo hubiera hecho Si me explico Pero sé que hay un arreglo ahí Y sé cuántos tiempos dura Y sé que no te voy a quedar mal A la hora que nos vamos a tocar Wey Explico Exacto Entonces Era por eso fue Tampoco el No la soberbia mía Pero es como que Te la sabes Cabrón Hasta las que no has compuesto Me sé wey Me explico wey ¿Por qué? Porque éramos un cuadro Y duramos diez años Haciendo música juntos wey Estaban alineadas Estaban todo alineados Los planetas Los simón Entonces Gocé Esas épocas Esos dos fines Tres fines de semana Que anduve ahí Este Cubriendo la onda Y Y hubo ese ofrecimiento Otra vez Vente wey Si no estaba a gusto Cuando era socio Ahorita como empleado Menos Menos Va a ser diferente De la tos Menos Olvídate wey Esto no va a pasar Pero hace Pre pandemia En noviembre Antes de que llegara la pandemia En marzo del 2020 Pre pandemia El 19 Nos presentamos Hicimos cinco temas Juntos En la arena Nos juntamos Los siete originales Era un show De ellos Ellos como firma Y nos invitaron A los originales Que chingón Que hicieron eso Pesado no lo tuvo Pero ustedes si Si lo tuvo El problema es que No lo pudieron sacar Porque se emproblemaron A la hora de las regalías Con Popo Bojardo Y todo Con Mario Mario y Popo Bojardo Si hubo un reencuentro Tocaron esa noche Que estás hablando Del directo 09 En 9303 Yo estuve ahí Tocaron Lo hicieron No lo pudieron sacar Porque nunca llegaron A un arreglo Fíjate No me di cuenta de eso Acá Igual No lo han sacado Creo que no ha habido Una propuesta Pero si se aclaró Cuando se quiera sacar Tenemos que platicar Wey no Ah pues ahí va a quedar Guardado Y se va a acabar Ese boom Que existió En el momento En mi youtube Está vueltas y vueltas Yo la subí Si la subiste Nomás mi drum cam Me explico Si 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 No aparecen ellos Está la rola Pero ahí está Ya Y tengo Las 5 canciones Yo las tengo grabadas En mi GoPro Si si Pero No las muevo Y nomás subí esa Por Por nomás Tener yo Esa memoria Ya Y que la raza Realmente se Pudiera Mucha raza Que ni siquiera Supo Estamos Mucha raza Que dice Mucha raza Que dijo Ya no voy Porque ya no están Y oh sorpresa Aparecieron estos vatos Que loco Entonces cuando aparecieron Fue como No wey Porque no supe No se dijo nada Ni siquiera Yo que soy Medio red social Se fue Como en Acuerdo Eh wey No pongas nada Fue sordeado Entonces yo estando En Monterrey Estoy en Monterrey Están listos Puse yo Y pues Tres días Ay mijito Si explico O sea tampoco Fue como que Hacer mucho ruido De acuerdo O sea tampoco Que la raza ¿A poco vienes? No wey O sea nomas puse eso Y fue como que Órale Y mucha raza Me capió Después de Ah con razón pusiste Que si estaban listos Porque tú estabas En Monterrey Y resulta ser Que se juntaron Ahí para hacer Un reunión Ahí de los siete Originales Estuvo muy lindo Estuvo muy 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 lindo Este último noviembre Que estaba aquí La lluvia y el frío Horrible Ellos tocaron En el domo Creo que ya han tocado Unas veinte veces Más de ahí Pero Va muy seguido Muy seguido Son locales de ahí Son locales del domo Este Pero que fregón En ese entonces Yo Ahora fue De mi Proponer Si nos Metíamos a curiosear Y a lo mejor Hacer otra cinco Y poder Sacar algo Claro Pero me mandaron Por el tubo Que No tenía interés No había Cero Cero Interés De que nos apareciéramos Padilla me dijo Muy honestamente Taro wey Ahí están tus boletos Para que Para que le caigas Oh ya Así como que Ok gracias Chido No fui como quiera Así un frío espantoso Y no fui Pero Pero Pues bueno Me invitaron a primera fila No fui Pero pues Ahí en el domo En el domo Tuve primera fila Cuando yo tocaba ahí Jamás tuve una primera fila También Que loco Cuando fui a verlos Hace un año Los fui a ver En el domo Y ahí estaba Frankie Ahí está Frankie En el domo Pues quieren que vayas a verlos Los ex músicos Ok Me dijo Fue muy honesto Y me dijo Chido wey Si le caes Claro wey Te subes a palomear Mi intención no era esa No Hacer algo Algo bien verdad Exacto Subirme a palomear Yo solo Es como Mira el vato este Oye como ¿Cómo se llama este wey? No wey Como The Pink Floyd The last reunion Si lo llegaste a ver Claro El último reunión De los originales Claro wey When Hell Fears is over De los águilas Vato Otro pedo Claro wey Entonces yo Dije Vato Hicimos algo Pre pandemia Que no sabíamos Que se nos venía El mundo encima Si No pasó nada Nos vinimos A una depresión Y a una ansiedad Todos Claro Ahora resurge Esta onda Lo pudiéramos hacer Oye wey Si ya están También me dijeron Que no estaban grabadas Esas rolas wey Estamos No wey No las tenemos grabadas Vato wey Yo vi los fierros Ahí wey Estamos wey Yo vi los fierritos Ahí en la arena Cuando estábamos haciendo El soundcheck Y el talking wey Claro que las tienen grabadas Entonces Dije Oye pues Igual Puedo proponer esto Y nos podemos juntar Y si ya se de sangre wey Porque me arranqué esta guña Ah si compadre Pero no Este Yo fue mi propuesta Como ven Le entramos O sea nos invitan Y podemos a lo mejor Terminar eso Que habíamos empezado Y wey Con un pequeño porcentaje Que me des Y me hagas partícipe de wey Claro Yo voy a encantado La vida A colaborar No te voy a pedir Las perras de la luna Sabiendo que El grupo no es mío Yo soy un Regresar y agregado Y todo Pero estaría bien perro Sacar un álbum De esas canciones Que no te generan Porque eran de Sony Si Ya Y que ahorita Las puedes volver a grabar Las de los viejos Si las viejitas Si que ya A lo mejor ya las grabaste En el disco ese Hicieron un disco ahí Que sacaron en vivo En el palenque Si cierto Hicieron en vivo Si 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 O no Fue en el auditorio de Benamex No 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 Fue en el palenque El palenque Más malo que la carne de puerco Pero bueno Este Se respeta Y fue su propuesta De lo que estaban sonando En su momento Y ok Yo en este caso Fue así como Oye Como ven Ya habíamos dejado Algo pendiente Que a mi me movió Más las entrañas De esa De esa remembranza Y a lo mejor Sabiendo Que a lo mejor Podían vender Unas 5 o 6 copias más Estando los 7 originales Claro Entonces Fue como Como ven Hay tantos boletos Claro wey Caile bienvenido Y si quieres subir a palomear O sea fue un No Con mayúsculas Que vaya No 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 nos necesitan Estamos Como don Ramón No necesita a Mario Y como los cadetes Ahora no necesitan a nadie Y como los invasores No necesitan a Lalo Y así sucesivamente No nos necesitan Porque ellos traen Una maquinita Jalando Traen un circo Funcionando Honestamente No nos necesitan Yo Sugerí Porque me quedó Esa espinita De que solamente Alcanzamos a ser Bato Yo llego de Los Ángeles Beto venía de Miami Rudy estaba en Cincinnati Mauro en el DF Y nomás Juanito Estaba aquí wey Entonces para Que esos planetas Se alinearan Para esa noche Rudy llegó A las 4 Hicimos el soundcheck A las 5 Tocamos a las 12 O 10 de la noche No se que las horas de ahí Y a las 4 de la mañana Regreso a Cincinnati El vato wey O sea hizo todo ese movimiento Nomás para aparecer en escena Si yo vengo de Los Ángeles Ya te lo platico Entonces fue como que Que chido wey Oye pero No crees que tal vez Sonó tan bonito También que pudiera afectar Al cuadro actual Que la gente diga Oye suenan demasiado bien Que podría afectar Al grupo actual Como está ahorita Conformado No crees que por ahí Sea la cosa Hicieron un after party No llegó ni uno Si guau Estamos Si 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 Entonces Fue como Los Huelito el ingeniero Que hizo el Que hizo el Hizo la sonoración Esa noche Wey Los staffers Que Tienen ahí Un Cierto tiempo Wey Racita bien querida Que cuando aparecimos Wey Fue así como Éxtasis Wey Desde el soundcheck Desde el soundcheck Wey Esto fue mágico Wey El soundcheck Wey Explico El vato Esto fue mágico Wey La noche va a estar Pero Fenomenal Wey Así el vato Chorreado Wey Y listo Wey En la noche Floles Floles Estamos Si compadre O sea Hasta el Hasta el Mauro Que dijo Wey Tengo 14 años De no sonar Una rola De la firma Wey Tu si no te hagas Wey Si 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 me he subido En algún antro A palomear Con algún grupo Con algo Con otro Pero teníamos Juntos 14 años De no sonar Y llegamos Una vuelta A cada rola Wey La que no salió Fue la culpable Porque al final Trae un solo De teclado Que el Beto Se le olvidó Porque yo la propuse Wey La culpable Ellos mandan Cinco tracks Estos Estos cinco Ok Estando en el ensayo O sea Estando en el soundcheck Salen las rolas Como tan rápido Que le digo Wey La culpable Fue el primer sencillo Estaría bien fresa Que subiéramos Y tocáramos Esa rola Primera rola Nosotros Le dimos la vuelta Y llegamos al solo El Beto No se le acordaba Muy bien Y quedamos Y ya teníamos El tiempo encima De Bájate Ya van a abrir las puertas Tenemos que bañarnos Hay que Que dijimos Bueno no Ni modo Lo dejamos Para otra ocasión Y esa ocasión No he llegado ¿Me explico? Sí Y Tampoco pido Que llegue Si me explico No es como que Muero de ansias Por llegar A mi en ese entonces Estoy hablando De noviembre El año pasado Más bien De septiembre Que yo sabía Que yo sabía Que venía Noviembre Para acá Dije Bato estaría Súper lujo Como No cerrar el ciclo Pero si cerrar Esas cinco rolas Que armamos Podemos hacer Otras cinco De las que tocábamos En ese entonces Nosotros Que ya dejaron De tocar La culpable La por tenerte Ciertas rolitas Que Eres mía Que fueron Como que Los primeritos sencillos Que tuvimos Que las pudimos Haber hecho O podemos Todavía Pero te insisto Ellos traen El circo Rodando Muy bien A gusto No nos necesitan Entonces fue un Si quieres ir Muy bienvenido Y si te quieres Subir a palomear Bienvenido Pero traemos Otro show Otra visión Traen otro show Porque Ya habían invitado A varios artistas Que iban a colaborar Con ellos esa noche Y bla 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 Y apareció no se quien Y bla 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 Entonces ok Ah ok Chido Bienvenido No pues gracias Yo también Bueno voy a ir Pero Pero se quedó A mi En mi caso Yo nada más personal Mauro me dijo Pa que chingados Que andas ahí moviendo Nada más Dejate de cosas Me dijo que lo ato Yo wey Pues Nomás como Terminar lo que comenzamos Si Como cerrar un ciclo Si 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 Pues bueno Si cae algo Y si podemos generar algo Con esto Mejor Si De poder armar un disquito Te doy el Les damos el 60% Y déjanos el otro 40% Para nosotros Y acá nos hacemos garras Los otros 5 wey O 30 wey O el 10% Y nosotros ahí nos repartimos 3% cada uno wey Pero le debes hacer Hacer ese tipo de reencuentro Hacer ese reencuentro Para la gente Si 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 Es bien difícil Un reencuentro Cuando la marca Sigue funcionando Claro Si es como si Si ocuparon De promoción Pues si Oye si O por ejemplo En sus años Cuando Ricky Junta A los bravos Con Liceo A poco fue Ricky No sabía No sabía Que chulada Bueno Don Ramón Tenía que cumplir Con Mario Si Entonces Tenía que seguir Trabajando con Mario Y Liceo Con los bárbaros Claro Porque ya tienen su maquinita Bien hecha Es correcto Y no te voy a dejar Ahora Sin trabajar todo el año Porque me voy a ir de gira Con mi compadre Ramón Porque Ricky dijo que Si me explico Si Entonces era Que toquen los bravos Que toquen los bárbaros Y que toquen intocable Y luego La actuación especial El reencuentro El reencuentro de Liceo Y Ramón Que chingón Pero era sin dejar El jale de nadie Si No lo iban a hacer Como con relámpagos Exacto Entonces en mi caso Es Vato Los que traes chambeando Son los que te están Chambeando tu máquina No más Esto es Hacer algo Nosotros Como extraoficial Si no tienes Pa parte Si no tienes Ningún contrato Con ninguna disquera De renombre O Transnacional Que te digan O un representante Que diga No Es muy mala idea Pues otra cosa Hubiera sido Pero estaba Como que estaba Todo libre Para poder hacerlo Y no pasó Y ni pedo O sea Ni modo Se respeta Repito Ellos traen El cirquito Muy bien presentado Y también tiene El sartén por el mango Como tú dijiste No ocupa de ustedes No te ocupo Entonces pues listo Y ya Entonces Si se llega a dar Que padre Que padre Y no es para cerrar un ciclo Es para Simplemente terminar Algo comenzado Y Y si se llegasen A separar Y en algún momento Del destino O en otra galaxia O en otra vida Nos volvemos a juntar Pues que padre Que fregón Mientras ya no Porque al fin de cuentas Es música Y la música Se comparte Se hace Se hace para la gente Para que lo disfruten Sí pero por ejemplo Una salida del Mauro Fue ¿Qué pasó hoy? Creo que todas Empezando por Beto y Rudy Fue como O sea bueno Entre nosotros sí Pero pues llegamos A otro lugar Y pum Tecladista nuevo Y percusionista nuevo Oye el disco Nomás no otro cinco Porque pues aquellos vatos Ya no Ok Entonces quedamos Que íbamos a quedar Con la imagen así Y aquellos Los El teclado Y las percas Iban a ser como Unos músicos invitados Y ya la imagen De la banda Iban a ser Nada más nosotros cinco Ok Pero pues no Duró otro disco más Y pum Se anexan Andy Y Mark Como parte de la imagen Sí Y luego Se empieza a desemarmar Toda la mazorca Cada quien sus Sus porqués Pero al fin de cuentas Termina por Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy Y nadie avisa nada Una vez ahí en Capital Grupera No sé qué Con el Jorge Luis Dijimos que el Mauro Iba a ir a Harvard Si iba a Si iba a Si iba a Berkeley Porque La mentirota Si no es que ya se va Porque va a ir a Berkeley El vato va a estudiar acá Y se quiere superar Y ese pedo Puro pedo Ya no aguantaba la pinche carrilla Y ya se quería ir Entonces Y yo Yo no Yo no dije nada Nada Sabía que venían Tres semanas De no hacer nada Dije Aquí tienen tiempo Para juntarse con alguien Y que saquen el show Este guacho Ya estuvo Ya me voy Entonces Como que Hubo muchas Muchos signos de interrogación Ahí entre todos Dije Güey Está chido Aparte Aparte Creo que esta pandemia Nos doblegó a todos Y nos hizo más nobles Nos hizo más temerosos Güey Nos hizo más comprensivos Y En pandemia Ahorita ya estamos todos iguales Entonces Somos una basura Regresamos a lo mismo Entonces Pasa esta onda Y ya No pasó nada Bueno Ni modo Por ejemplo Hace rato Hablábamos de las regalías Y a mí En un disco Dos discos Tres discos Después Dos canciones Solamente dos canciones Había dejado grabadas yo Que ya se habían quedado ahí Sí Este Y alguna vez Las llegaron a sacar Entonces era como Quise somar la cabecilla Después de la demanda Y había dejado yo En pase solo de demanda Así como que Ya no voy a buscar nada Ni voy a buscar cita Ni voy a hacer nada Vuelta a la página Y a hacer lo mío Por esto Creo que ha sido El año y medio Más triste de mi vida Ese transcurso De la demanda Como que Mi vida estaba Muy, muy, muy triste Vibraba yo Demasiado Muy vulnerable Demasiado ¿Cuándo fue eso? ¿Un año fue? ¿2008? ¿2008? Más o menos Y Y no Entonces no Yo tengo Otra idea Ahorita dices Bueno ya nos volvimos Otra vez iguales Pero en ese entonces Era como Vato Qué bonito Que hubo la oportunidad De hacerlo Y rejuntarnos Yo lloré un chingo Yo lloré un chingo En el camerino Después de que acabamos Un chingo Me dio un chingo de gusto Así como que Estuvo bien perro esto Fueron cinco rolas Pero estuve un perro Y había un Toda la noche Y cuando salimos Nosotros La arena Se volcó Fue un Volcón Así donde Pam Las primeras dos notas De vueltas y vueltas Así donde la gente Se dio cuenta Quienes éramos Entonces fue así Como Entonces al bajar Pues ya con la peda Y con el cotorreo Y con la raza Y todo Fue como Yo Yo soy muy sentimental Extremadamente sentimental Lloré un chingo Mi mujer me decía Estás bien Estoy de lo mejor Estoy bien chingón Y abrazaba a uno Y abrazaba al otro Y le daba un beso A lo otro Porque yo estaba Bien encantado Era como mi atmósfera Era como mi Mi salón Estaba en el salón Con mis compas Madre Estuvo bien perro Entonces como que Dije Estaría chido Y es como que El autosanar Y el perdonar Quita rencores No pasó Ok Yo si me los quité Yo si perdoné Me perdoné a mi mismo Perdoné lo que tenía que perdonar Y Y entendí Sin culpar Hablábamos temprano No lo culpo el vato Y me ganó Sin querer Se ocupaba Unos micrófonos Los compró Se ocupaba un autobús Lo compró Oye Si se ocupa Ten Simplemente Tenía con queso Y yo no Y ni modo Me ganó Pero en el momento Oye wey Es que ocupamos Luces Ah pues ten Renta unas Ahí lo descuentas Simón Y a la hora de las cuentas Pues me debes 30 wey Y nos ganamos 32 Te explico O sea poniendo un número Si si Quedabas Tablas O sea ya gastamos 15 Para salir Y 15 de la renta Ya son 30 Y ganamos Venimos por 32 Entonces que onda Me lo pagan Y repartimos los 2 mil pesos Este Este No no Pues mejor para otra semana Y 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 el vato pues Más Más Y el escenario El soporte Las luces El equipo El este El otro Y aquello Y todo el backline Y compro una traca nueva Y te compro un acordeón Mucha inversión compadre Le hizo mucha inversión Es su grupo wey Y se lo aplaudo Y se lo admiro Y se lo respeto Y te vuelvo lo mismo No lo culpo wey Fue Su destino Su línea De la vida Que lo llevó a ello Las noches Que la perreó Sin un peso Componiendo canciones Hasta que Llegó No la suerte Llegó la abundancia Y le cambió la vida Cosa que te digo Le aplaudo Le admiro Y no lo culpo wey Fue su Fue lo que le funcionó Y su Su persistencia Como persona Sabía que tenía Un talento Para componer Y lo que hizo fue Buscar Donde acomodar Las canciones Fue un arduo trabajo Llegar a donde llegó El vato wey Entonces No lo culpo wey Pero digamos Que eso fue Eso es en lo económico Pero musicalmente Compadre Pues ustedes son la firma Ustedes hicieron la firma Se me hace muy triste Que El dinero Pues es que nos ganó Un dinero Pero Lo que hicieron ustedes Musicalmente Pues es más valioso Que Que todo el dinero Del mundo El disco El disco El disco de lo mejor De mi vida Nos encontrábamos Mauro Aarón Mark y yo Solos en el estudio Le armamos Todo el disco El vato Eran sus rolas Estamos No le quiero quitar Le quiero quitar el mérito Al vato Claro Es su composición Sus composiciones Ya estaba una guía hecha Es dale Ya está la traca Tírele el bajo Como quedó Te gustó Si te gustó Si te gustó Si Chingazo Vámonos La que sigue Y llegó el vato Y oh sorpresa A cantar Ya estaba el disco Listo Así es Mauro Mauro se sienta A mezclarlo Con Mauricio Garza Y luego Mauro viaja A Los Ángeles Con Mauricio Garza Para masterizar El álbum O sea Todos le hicimos Esta chamba Al álbum Y Y ya Entonces Se notó Si se notó Y como lo he dicho En algunas Entrevistas Y en algunas pláticas A lo mejor Peor A lo mejor Mejor Pero igual Nunca sonó Jamás Volvió a sonar Lo que Alguna vez Provocó este pedo Llamado a la firma Jamás Ni siquiera Tampoco la La firmamanía Que es Que te tocó En toda época Ya no Ya no se volvió a ver Ya no Ya no somos Esos morrillos Que nos decían Los Backstreet Boys Gruperos ¿Tampoco sí? Sí, sí, sí O sea Ya no somos Esos chamacos Sí, claro O sea Éramos De 21 De 21 Juan Rudy El Beto 20 Aarón Por ahí También 21, 22 Y luego Mauro y yo De 17, 18 Y aquel vato De 27 años Entonces estábamos Pues bien morrillos Y era Este Y aparte Ya sabes La vestimenta Y los pantalones Cargo Y ese pedo Y era como Los Backstreet Boys Y los Backstreet Boys Gruperos Y nos traían ahí Con la onda Y era pues Pues ok Si me explico O sea Pues si es Y si estamos provocando algo Porque no estamos proponiendo Lo que está proponiendo Este aquel 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 O sea Nosotros traemos nuestra onda Y así Así sucedió Y entonces Eso que se pueda provocar Una firmamanía O que llegue A esa cumbre Ya no somos Chavales Y ya pasaron Un chingo de años Como para que el grupo Haya presentado Eso Así es compadre Que chingón Compadre ya para finalizar Ahora si compadre Este Una cancioncita Que te quieras aventar Déjate pongo más tequila Óyeme Para que saques esa voz Que dices que cantas Tú grabaste Segundas voces Compadre Me dijiste Si 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 Este En la firma Si Todas son tu Tu segunda voz No Entre Entre el mismo Luis Padilla Luis Padilla Mauro Y un servidor Hacíamos este Las voces Las coros Y segundas Y luego En vivo Nos repartíamos El El queso Y Mauro y yo Para cumplir Él con unas Y yo con otras Y así sucesivamente Entonces Siempre Siempre Lo siempre He cantado Y siempre me ha gustado Entonces ahorita Si quieres echar algo Yo te sigo ¿De qué rola te gustaría cantar? A ver ¿Te acuerdas De qué rola Tú Tú Practicaste En tu infancia O tu juventud Que dijiste Esta me gusta cantarla Este No sé Que te acuerdas Que tú cantabas Antes Desde joven No sé Pues claro Desde No sé Honestamente O sea Cualquiera Del norteño De acá Las canciones Más famosas Claro Me las sé Y No sé Lo que quieras ¿No lo vas a creer? Claro Déjame Le doy un afinadito Para no fallarte Compare Este ¿Tú Tienes oído absoluto O no? Absoluto No Es que dice No Está desafinado ¿Qué onda? ¿Tienes ese oído? No No Excelente Ya casi acabamos Compare No hombre ¿Cuál? Te lo juro Compare Esta es la entrevista Más larga Sabes una cosa Que es lo más chistoso Que cualquier entrevista De las que voy Me pasa lo mismo Loco ¿A poco sí? Pero me arranco Platique Platique Para cuando acuerdo Esa de Nacho Que hice con mi compadre Nacho Tuvimos todo el día ahí Aquel tuvo que editar Un sinfín de cosas Porque pues Platicamos hasta De lo que no Qué fregón Que te haya soltado Con mi compadre Nacho Este Yo lo hago de cobra Hoy sin Y creo que Ya me ocupo Que yo aquí no corto nada ¿De neta? No corto nada Ah pues muchas gracias Porque Todo sale en bruto Y sin censura Porque no tenemos Con quién Quedar bien Compare Ok De que no Es que no quiero Que sepa aquel Que te atiraste algo No pues es la pura verdad En la bemol No lo vas a creer Dijera Chicho Mora En tono norteño Chicho Mora ¿Lo conociste? ¿Lo conociste Chicho Mora? Simón Con él también Grabé una entrevista Ah bueno Estando una vez En el En el Mesón Allá donde hacía ruido Este El mesón Hacía ruido La leyenda Ajá Llegó Llegó Don Chicho Mora Una noche Y nosotros andábamos Ahí de farra Y se subió a palomear Y le preguntaron ¿En qué tono? ¿En qué tono? Y yo dijo Tono norteño Dijo el viejo Entonces yo te digo lo mismo Eso te da mal El viejo también Bueno bolerito Vámonos Vamos a ver cómo sale esto No lo vas a creer Pero te extraño No lo vas a creer Pero me gustas De vez en cuando Llorar por un amor Dicen, dicen por ahí Que me has buscado Pero lo que pasó Fue por tu culpa Llorar por un amor Nunca es pecado Llorar por un amor Nunca es pecado Yeah Fregón, compadre Nice Hola, compadre Por favor, la del ansioso ¿Qué sabe? Con censura Con censura Vámonos Sí, es molo Por ahí está Estoy ansioso De veran De llegar pronto A su casa Para sacármela de esta Y que me dé Unas de aquellas Y antes de que Se dé cuenta Voy a venirme En su cara Daré un pellizco Que duela Le mandé Su burrito Le arrancaré Con los dientes Tres, tal vez Cuatro pelitos Y le soltaré Con gran fuerza Y se lo haré De perrito ¿A poco Ustedes grabaron eso? Fíjate, güey Así como me están Carcajeando ahorita Debo de reconocer Que nos tardamos Mucho Para grabar estas rolas Porque Nos carcajeábamos Eran Eran cosas Como Muy orgánicas Iban saliendo En el momento Sí, compadre Papá tiene Papá tiene Estábamos bien morridos Y nos tardábamos mucho En el baño Decía Déjate esa cosa Te la vas a arrancar Y luego Decía con los amigos Dijo este Cállate La trae como mango De bicicleta Decía el viejo Y en una de las frases De una de las rolas Dice Ya la trae Tanto de dejarle La trae como mango De bicicleta Y esa fue una frase Que yo dije Mientras iba al baño Estaban ellos en la sala Componiendo Y bien picados Ahí haciendo yo Que la trae como mango De bicicleta Que se dice mi jefe Y los datos Te pasaste Y la dejaron Yo nomás dije esa frase Entonces era muy natural Muy orgánico Vato nos reíamos Pero cantidades industriales Wey Para cantar Grabar las rolas Y grabarlas Wey Unas carcajadotas Gigantes Wey Pero Pero Me da mucha cura Hay varios videos Este Virales La raza Cantando la rola Como parece que la piden Bastante No creas O sea Yo que me dedico También a la música Del fara fara Piden siempre el columpio Tragos amargos Y la gente Cuando son puros vatos El ansioso Siempre la piden Te lo juro Que loco Te lo juro Porque de rebane Y jala con madre Si jala Está bien cura Y hay varias Te digo Me han llegado Varios videos El primero De unos que hablan A la radio Un 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 programa De enamorados Y el vato Yo le quiero dedicar El ansioso Y como que el vato No sabe Y la pone Y rian Entra la rola Y donde La cortan Y el vato No lo que pasa Es que vamos A no se que Como que se cambian El tema Bien rápido Y luego hay una Que están en un Una tienda De un supermercado Y la ponen Ahí en el Alguien la pone Y también Se van corriendo Y luego me mandaron Una Del Están en una Estación De una estación Del metro No es en Monterrey No sé en donde es Pero está Tapada de gente Todos cantando Y la rola Es que Como que es un Como se podría decir Es como un fetiche O como algo Que está oculto En la sociedad Pero a todo el mundo La conocemos Y nos gusta Si 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 Aparte Yo recién levantado Así más o menos Ya llegaste Si Llegué hace rato Aquí estaba Ah bueno Que bueno Porque toda la madrugada No habías llegado No no Si ya sé Perdón Pero pues ya Aquí estoy Que bueno Oye hijo Esto de marrano Mamá tiene Cualquier recorte Portada Sencillo Disco Album Lo que quieras Donde yo he participado Mi mamá lo tiene Que fregón Super Colección Super De mi papá Nunca tuvo nada Porque pues como que No sé Otra época Si Entonces Cuando empiezo yo Con mi onda Es que ella es orgullo Pues digamos que si Soy el bebé El bebé de la casa Soy el menor de la casa Más chiquillo Más chiquitillo Entonces como que Bueno Entonces me dice mamá Oigo Este Y yo Si dime mamá Y te voy a acostarme en la camilla Y oye Este Esto de marrano ¿Dónde lo consigo? Como me pelaron los ojos Este Mamá No mira Lo que Es que Esta música Como que no es para ti Dijo Y tú ¿Quién chingados eres Para decirme Que escuchar y que no? Le dije Tienes razón Mañana te lo traigo Yo tengo un disco de esos Yo te lo traigo Entonces mi jefa lo tiene Lo tiene guardado Dentro de mi memorabilia De toda la discografía Que yo he hecho ¿Y si lo dio compadre? Si yo creo que si No te dijo nada No opinó nada No no Incluso Hay una anécdota Que Mi mujer estudió en Ludem Si Entonces esto salió Cuando estábamos en la prepa Ah Estaba bien chavalo Bueno ella ¿Tú qué tenías? Yo también Yo 24 años Estaba bien chavalo Si No ya en la carrera Pero le tocó que Pues la raza la traía de moda Y ella se hacía bien loca Sabiendo que era yo No lo conozco No lo conozco No 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 Pero ni siquiera No lo conozco Ni siquiera el decir Es mi vato O O esta O todos ¿Quiénes son? Nunca dijo nada Y le daba una vergüenza Si me imagino que si Ahorita Creo que ahorita que el mundo Bueno ya también somos más grandes Pero ahorita que ya el mundo Es como que mucho más abierto Claro O sea no tiene nada de malo Marcada en una generación Se marcó una generación Y estuvo bien cura Porque fue El objetivo Se cumplió Así es Estábamos nosotros Curándonosla De que habían Censurado Los Narcocorridos Y se nos ocurrió Salir nosotros Los Pornocorridos Pornocorridos Y el disco dice Sin censura Es como que era Directito Así mon Así como que Totalmente crudo Las palabras como bien Entonces Y jala Tenía que comparte Como un disco de bromas Porque tú lo ponías Eso ya le ocurrió un video bonito Todo soía muy bien La música Y de repente Cuando empiezan a hablar Ah todo va bien Cuando ya dicen lo demás Épale O sea A todo el mundo Le sacó un susto De que todo estaba bien Hasta que empezaron A cantar la canción Llegar pronto a su casa Hasta todos Íbamos muy bien Está bien cura Pero sí Sí provocó esa onda Y sí está bien chido Ahorita Ahorita Veinte años después Es memorable Yo creo que esto es memorable Para ti Sí, sí lo es Para ti Para tu vida Para esa época Cómo no Bueno pues algo más Que le da Para despedirnos Te agradezco Infinitamente Gracias a toda la raza Que Vio O está viendo O va a volver a ver Esta 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 entrevista Interview Esta plática Donde Hay mucha tela que cortar Muchas cosas que platicamos Que a lo mejor Algún compa le va a decir al otro Ven we Para que veas lo que dijo este vato Claro Así sucesivamente No dudo que la vean tus amigos Tus seguidores Tus ex músicos Tus ex compañeros Lo van a ver No, no Y que bueno que la van a ver Porque pues es tu historia Tu vida Y es la pura verdad Honestamente Es la verdad de mi parte Sí No quiero Malinterpretar nada Mucho menos El provocar Algún pleito externo O alterno A esto Después de tantos años Cero Ojalá Un día tengas La oportunidad De entrevistar A mis ex compañeros Y que Claro que sí Y que te platiquen también Lo que pasó Y cómo vieron Su perspectiva O sea Mi onda Desde su perspectiva De lo que sucedió Y cómo pasó Entonces Yo no tengo Nada más Que decir Mucho menos Fue esto Echarle tierra a nadie Claro Fueron las cosas Como realmente Me pasaron a mí Y nada más Entonces infinitas gracias Principalmente a ti Felicitarte por Por esto que estás haciendo Porque Faltó Mucho de quien platicar Muchos batacos Que no tienen Ese reconocimiento Que provocaron En la industria Como Como Todos los que yo admiro Mucha raza De las que admiro Y respeto Así es Este Infinitas gracias Y pues ahí les encargo El González Que por ahí anda También haciendo ruido Por doquier Mis redes sociales Adrián González MTY MTY Tienes Instagram Facebook también Facebook Igual Adrián González Monterrey Adrián González Monterrey Vas a poner Tú compara Tienes un canal También de entrevistas De lives Estoy haciendo En mi mismo canal Estoy platicando Teniendo ahí Los juevesitos Entrevistas Con compañeros Con los cuales Oye has tenido Puro fregón Puro Filé miñón Honestamente Desde Mi gran amiga Carmencita Baterista de las lluvias Mi compara El Güero De los huracanes René Intocable El Gogo De De los amables Mi compara El Gogo Era el baterista De De los amables En sus años Ahorita está con un grupo Llamado La inteligencia norteña Un grupo Muy recio También ahí hay Y los que se me Los que se me están Los que se me han pasado ¿No? ¿Quién más? No me acuerdo Pero Pero Puro baterista Compare Si Empezado Empezado con puro baterista Que son Mis amistades reales Si Con los que Me llevo bien Puedo tirar carrilla Y tiramos Madreada Madreada Sin ningún tapujo Es correcto Es la verdad Entonces Compare Haz un podcast O haz un Un formato Que se ha grabado Estaría de lujo Lo voy a hacer Voy a hacer Con esto Que acabo de decir De 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 las De los batacos Que Han estado En el anonimato Si Como hablamos De los barrón Que nunca se usó Un bombo Para Si Una joya Estas cosas El explicarle Al mundo O el explicarle A la raza Que ahora se empapa Este regional Como pasan Las cosas O como pasaron Las cosas Porque Hubo un Mario Cavazos Con traileros Que marcó Por su estilo Bien marcado Compare Los invasores Hablamos de Don Huerote Hablamos del Suelas De la raza De la Mi compad Luis Mario Mario Padilla Mi compad René Este Nachito Hablé del Frankie Y no quiero decir Mi compad Chato Actualmente Consigno Este Bla 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 La raza De los ángeles Que Le pegan Pero Pero Increíble Entonces De la racita De aquí De parte Del rock and roll Mi compadre Vox Que fue Baterista De Jumbo A los cuales Ruli Quien fue Mi sensei Ruli También es Mi compadre Gerardo Arispe Quien es Baterista De José Madero Actualmente Este Rulo García Quien anda Con LMT O sea Racita Con la que Han sido Compas Compas O sea Que raza Que somos Amigos Que nos escribimos A diario Que Estamos en El Mira este Vato Mándase el Video del Otro Mira ya Salió esta Tarola Y ahora Pusieron este Parche Y bla 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 Entonces Luego hacemos Más bien Quiero hacer algo así Pero también Como platicar algo De De En algún Otro programa De esto Con la racita Porque viene Un origen Que no sabemos Por ejemplo Sabemos No sabíamos Que los Relámpagos Es el primer grupo Que incursiona Una batería Al norteño Fíjate que sí Y aparte También El conjunto Bernal Los ayudó Un chorro Sí Claro Digo No hubiera Relámpagos Sin conjunto Bernal De acuerdo De verdad Sí No existiría Ese estilo Exacto Yo digo Yo pienso Yo opino Bueno es un tema Que quisiera platicar Después Pero yo opino Y siento que El Tejano Ayudó mucho Al avance Musical De la música Norteña Al avance Más no de Letras Porque aquí viene La letra Aquí vienen los temas Sí Pero el avance Musical Tanto en la batería Suelo se admiraba Mucho a A Latin Brit Claro Un grupazo Y también A los Yaceros No se me Se me olvida Su apellido Richard Richard Se llamaba Richard Richard García Creo Lo conocí en el estudio De Gilbert Velázquez En San Antonio Fue y le puso Una batería A René Para una grabación Una batería Súper vintage Una grecha amarilla Este Que usó Con Latin Brit Él era El bataco De la timbre Entonces Chente Barrera Quien fue baterista De Jay Pérez Bato Hay un Pior que Parisina De telas Para cortar Honestamente Entonces musicalmente Yo pienso que el tejano Podió mucho Steve Jordan Claro Este Muchos grupos Que innovaron Tony de la Rosa Se puede decir Que fue el primer El primer conjunto En meter bass Eléctrico Wow Eléctrico Y también batería Dicen por ahí los libros Wow Tony de la Rosa Y es tejano Entonces yo pienso Que el gran avance De la música norteña Se debe Al tejano Sí Definitivamente Musicalmente Porque obviamente La cultura mexicana De aquí la escuela No llevamos música No llevamos No llevamos Clases de canto Clases de Orquestas No aquí en México No había Pero ya sí Me imagino que sí Lo más cercano Era la rondalla ¿No? Yo creo que sí La guitarrita La racita La escuela Que lograba Hacer una rondallita Para que sonaran Ahí las guitarritas Y unas cuantas voces Pero Y la cultura americana Es otro pedo Las orquestas Las big bands Es otro rollo Otro Otro tipo De cultura musical Y eso apoyó mucho También Influenció mucho Al norteño De acuerdo La lo banda Inspirado en los tejanos Me he platicado De tu banda También igual En los tejanos Tenían que oír La KGBT De Harlingen Para oír música tejana 98.5 Aquí no llegaba Lo tejano Tenías que ir a radio Captabas la señal Yo me Mi novia Mi actual esposa De Colinas De San Jerónimo Entonces en las curvas De Colinas Hace 20 años De noviecillos Íbamos y nos estacionábamos En las curvas de Colinas Y se escuchaba La KGBT La KGBT Clarísima Qué chingo Y no yo Íbamos a escuchar El tejano Íbamos a hacer otras cosas Íbamos a escuchar Tejano ahí Estacionados Entonces era Te apoyo 100% El hacer Que la música Norteña Pegada a la frontera Haya sido influenciada Tan densamente Del tejano De ambos lados Acá la música La letra La composición Y de aquel lado La música De acuerdo Y modernamente Intocable Intocable con la manguerna Con Luis Padilla Lo mismo Dejanos con mexicanos Sí Acá está la letra Y allá están los músicos La propuesta musical Simón Simón Comparé algo más que agregar Que se me haya pasado No Actualmente estoy con una banda Llamada Voz de Mando Voz de Mando En los corridos Un saludo para ellos Un saludo para mis patronzones Afinarte Music De Afinarte Music Precisamente A los cuales Les mando un gran abrazo A todos A todo el equipo Y a todo El consorcio De Afinarte Las cuales hemos tenido Unas giras Lindísimas Yo soy Adrián González Estoy ahí Por ahí en redes sociales Ya las puse Estoy en todo Hasta el Threads Ya tengo Threads Yo soy Twitter Lover Desde hace 10 años Tengo mi Twitter Tengo mi Facebook Tengo mi Instagram Tengo Estoy en todas No tengo Este Alguna vez estuve muy negado En los TikToks Y lo que tú quieras Ahorita estoy en todo Nos ocupas Hay una aplicación Llamada Clapper También ahí ando Oye Hay en TikTok Hay un voto que se llama Beatlemania No sé qué Habla de pura curiosidad De Beatles Está con madre Dígue cómo Tú quieres Beatlemanaco Está con madre Lo voy a seguir Tengo algunos libros De los cuales He sabido Tengo uno de los instrumentos Que usaron específicamente En cada rola O en cada álbum De los Beatles Sí Fíjate que yo Hace muchos años Había una página de internet Donde venía Toda la discografía De Beatles No sé si todavía siga Pero te indicaba Quién grabó cada cosa Y quién hizo Segundas voces Quién hizo coros Te venía así Todo el material No sé si tuviste una red Pero yo siempre lo veía Porque me ponía a ver El revólver El Sargent Peppers Quién apoyó Venía el listado De músicos y cantantes Que apoyaron Sí, claro De los Beatles Sí, sí, sí Era en infinidad de raza Pero bueno La guitarra de Rickenbacker Bueno Ahorita que hablas Del Rickenbacker Rickenbacker Déjame te explico Déjame te platico Una multa 1969 Llega por primera vez Un Rickenbacker A Monterrey Guitarra o bajo Bajo ¿Quién lo usó? Mi papá El 4001 El negro con la mica blanca El negro con la mica blanca 1969 1969 Qué chingón Mi papá de Chicago De una tienda de Chicago Donde había un personaje Llamado Lucio Al cual yo también conocí Después con la firma Sí Le vendió su primer Rickenbacker A mi papá Y mi papá llegó por Primera vez O sea Creo que fue el primer Rickenbacker Que cruzó la frontera No hombre compadre Y estos son Se lo robaron Se lo robaron Se metieron a la oficina 40 años después Sí O sea te estoy hablando Hace 5 o 6 años Lo robaron Y no No lo volvimos a ver Pero es de los 60 Ha de costar una feria Ferisota Vato El brazo desgastadísimo Ya de tantos años O sea ya no negro Ya madera Oye pero qué joyas Porque inclusive Yo he visto Videos O portadas Donde se ven Los Rickenbackers Con los norteños También Sí En los 70 Exacto O sea porque no había De otro palo No 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 Era el El Precision Jazz Jazz Y el Váquer El Rickenbacker Negro Sí negro Con el 4000 Es modelo 4001 ese También traía creo que Unos Barragas Es correcto También traía uno Luis Prado De Invasores Tenía He visto ahí Fotografías Y digo qué pedo O sea el Rickenbacker Era normal Usar Sí Y ahorita Se ve complicado Tener un origina Sí Creo que mi compadre Papilla tiene uno Precioso Hermosísimo Sí Es un instrumento Muy futurista Sí también Mucha configuración Mucha pastilla Muchos Mucha ondita Y también el T40 Pibi Es una joya también Mi compadre Ese sí le puedo decir Compadre Porque mi compadre Uigua Es el actual Bajista del Gran Silencio Claro Es padrino de mi hija Y yo soy padrino De su hijo el mayor Somos doblemente Compadres Mi compadre Mi compadre Tiene un Pibi T40 Son unas chingonadas Es el Rickenbacker Para los pobres Pesa Como Pesa Pero no aguantas Ni tres rolas Pero Un buen Teli Compadre Antes de irnos Sí compadre Yo pensé que Por lo que tocabas Y por lo que Sonabas aquí Y por la raza Que entrevistabas No había café Pero ya vi Que esta cafetera Tienes Yo uso café Compadre Bueno pues Te traigo Un pequeño regalo Mira nomás Que es regón Esta Este Aquí está la La tacita No lo hice Sin saber Que tú eres cafetero Luego te mando Si hay una chancita Para hacer un giveaway Te mando unas vaquetas Una playera Y una gorra De mi merch Sí compadre Y lo regalamos aquí Aquí lo anunciamos En la página Pero por lo pronto Con mucho cariño Te regalo Esta tacita Que Para que disfrutes Tu café Mañanero Yo también soy Muy cafetero Y Digo pero pues Es nuestra droga Para 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 Pensar Más rápido Y estamos Bueno pues Con mucho cariño Hermanito Este Te regalo Esta tacita Y pronto Te mando algo Para que también Lo pongas Por aquí O hagamos Un giveaway Y hagamos un giveaway Aquí con tu raza Sin problema Me da mucho gusto Me da mucho gusto Que hayas venido Y agradecido contigo Oye Te saltaste bien Machines No La neta Es que Me encanta No 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 fue con la intención De molestar De lastimar Como dice Cero Cero con la intención De lastimar a nadie Esto es mi vida Esto es lo que yo he vivido Y Y Y podrán ver Y podrán percibir Esto que Que me ha Que me ha pasado Mis Mis risas Mis tristezas Mis volteadas A ver a la cámara Donde Donde soy Soy honesto Y no 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 trato de De inventarme aquí nada Claro compadre Me da mucho gusto Que hayas venido Esperamos seguir con la amistad Y seguir colaborando Y estamos aquí compadre A la orden Lo que necesites Igualmente hermanito A tus órdenes Espero a lo mejor Algún día poder venir Y Y hacer algo de ruido Aquí contigo Excelente Este Si esto crece Sé que va a crecer Que crezca más Y nos ponemos Este Nos subimos a un escenario Hacemos algo de ruido Ya le dije compadre Me parece una muy buena idea Comadre Pero nuevamente agradecer contigo Y ahí quedó Gracias Oye compadre Que ese dolor Te viste casi 4 horas Wow Increíble Comadre gracias Ahí está Ahí está Que soy de bobo